Pues nada, vamos a empezar con la sesión de hoy. A ver, para aquellos que nos siguen y para vosotros, claro, esta sesión, participar en esta sesión de forma puntual es como ver el tráiler de una película, es una serie de fotogramas, no ves todo y lo argumental. En esta sesión lo que pretendemos es poner en práctica, trabajar algunos de los conceptos sobre estrategia y sobre estrategia competitiva que se están viendo en otras materias, en otras sesiones. Entonces, digamos que la teoría está muy bien, hay que conocerla, todos los alumnos tienen un material fenomenal y han estado ya en módulos con diferentes profesores, Emiliano Mata, Antonio Fontanini, etc. Pero ahora se trata de eso, interiorizarlo, ejercitando, trabajando un poco esas ideas. Y eso es el objetivo fundamental de esta sesión. El guión que hemos preparado es muy breve, puesto que la teoría ya la conocéis, yo voy a hacer reflexiones sobre algunos puntos concretos, pero la conocéis. Metodología de gestión, definiendo la estrategia, cadena de valor y generando ventajas competitivas. Tampoco hoy vamos a conseguir trabajar con toda la profundidad y en todos los matices estos conceptos. No nos va a dar tiempo a llegar a todo el detalle, pero tenemos dos horas y pico por delante donde podemos elaborarlos y trabajarlos conjuntamente. Naturalmente este trabajo continúa con el proyecto posterior, con futuras sesiones, con el módulo de simulador de negocios, etc. Bueno, el objetivo entonces es poner en práctica los principales conceptos relacionados con la dirección estratégica de la empresa turística. En este caso lo que vamos a hacer es hablar de proyectos de nuevas empresas y vamos a ver cómo con los conceptos de dirección estratégica de estrategia nos ayudan a definir ese nuevo negocio y un nuevo negocio que sea ganador dentro de su entorno. Bueno, la metodología de gestión a veces es algo que no vemos suficientemente bien reflejado en los balances de las compañías o en los organigramas o cuando nos explica una compañía, siendo uno de los activos fundamentales que tiene una empresa. Entonces aquí lo que decimos es cuando el mar estaba quieto todos los barcos mostraban maestría en el navegar. Esta es una sentencia de William Sherspert. Y eso quiere decir que cuando las cosas van bien todos sabemos hacerlo y todos sabemos hacerlo estupendo. Si el viento nos va a favor todos navegamos. Pero si además no hay viento pues todavía mejor porque estamos allí anclados. Y si estamos en el puerto pues dejamos el barco amarrado y el barco ni nos necesita. No necesita capitán, no necesita tripulación, no necesita a nadie. A veces estamos en el puerto porque resulta que todas las empresas del sector están haciendo lo mismo y nadie se decide a innovar, nadie se decide a salir del puerto, nadie se decide a navegar. Y realmente la empresa que consigue, que sabe salir del puerto, que sabe marcar un nuevo rumbo a la compañía es la que consigue mejores beneficios. Porque en el puerto de al lado hay mejores beneficios que en este puerto que está lleno de barcos. Entonces, y el hecho efectivo de eso lo vemos cuando resulta que en los puertos hay muchos bares de copitas, muchos restaurantes, etcétera, porque el barco no necesita tripulación. El valor directivo en la gestión de la compañía es fundamental. Y la metodología que tiene el equipo directivo para gestionar la compañía es fundamental. Y la metodología empieza naturalmente por la estrategia. No todas las estrategias valen de la misma forma. No podemos medir simplemente el valor que aporta una estrategia porque la empresa esté sobreviviendo. El valor de una estrategia también está en el rendimiento que está consiguiendo, en el ROI que consigue. Una estrategia muy bien definida puede dar un ROI muy alto y una estrategia mal definida un ROI muy bajo. Y si miramos los rendimientos de diferentes empresas en el sector nos encontraremos una que está con unos rendimientos altos y otras, todo un abanico con rendimientos muy bajos. Ahí intervienen muchos factores, naturalmente, desde la estructura financiera de la compañía, etcétera, etcétera. Pero sin duda el posicionamiento estratégico, la estrategia, la metodología de gestión seguida por la compañía. En cierto modo puede estar relacionada a la cuarta de mercado, pero hay otros muchos valores. También hay una zona crítica donde, hombre, estamos en riesgo de entrar en pérdidas o de salir del negocio. Entonces, en el fondo ya no se trata únicamente de definir una estrategia, sino de definir la estrategia que nos sitúe en aquellos puntos de rentabilidad que sean superiores a los competidores, superiores al mercado, porque eso es lo que nos asegura la sostenibilidad en el tiempo. Y ese es el ejercicio que tenemos que realizar. La gestión es fuente de ventajas competitivas. Muchas veces nos explican que una patente, la capacidad de producción, la capacidad de acceso a materia prima, la marca, etcétera, etcétera, son fuentes de ventajas competitivas. Bien, el modelo de gestión que aplica una compañía también es fuente de ventaja competitiva. Es uno de los fundamentales y es sobre todo el que nos permite garantizarnos la sostenibilidad a largo plazo. Muchas veces estáis escuchando con respecto a los cambios que hay en el entorno. Desde el teléfono, que le llevó 20 o 30 años conseguir un determinado volumen de usuarios, hasta Facebook, que ha conseguido 400 o 700 millones de usuarios en dos o tres años, o en cinco. Entonces, realmente el ciclo de la innovación en el mercado se está acelerando. Por lo tanto, la capacidad que tenemos de adaptarnos al entorno, de entender el nuevo entorno, de comprenderlo y de saber guiar a la compañía en ese nuevo entorno es fundamental. La metodología de gestión en el fondo es el faro guía. En una situación de tormenta, ¿cómo debemos responder como dirección de la compañía a esa situación del entorno? La metodología nos guía. Podríamos estar aquí dos días hablando sobre metodología de gestión y entrando en el detalle. Yo prefiero esquematizarosla en cuatro fases fundamentales, que es evaluar, diagnosticar, conocer realmente el entorno, planificar, desplegar y controlar. Son cuatro fases muy sencillitas, pero en muchos casos, en muchas empresas, en muchos entornos de negocio, no siempre bien aplicados. A veces es muy aburrido entrar en profundidad, en conocer todo el entorno, los competidores, el cliente con detalle. No solamente es aburrido, sino que es costoso, es laborioso, etcétera. Todo eso plasmarlo, analizarlo de forma sintética. A lo mejor, sin conocer realmente el entorno, estamos pasando a planificar. Es cierto que la evaluación no la basaremos solamente en conocer el entorno, sino en analizarlo con las herramientas correspondientes. Debemos, os han explicado en la materia, tanto en planificación estratégica como en marketing, las herramientas que hay. Yo solamente repasaré algunos conceptos. Pero si no llegamos a analizar con profundidad el entorno en el que estamos, nuestra propia compañía, nuestra compañía, nuestras capacidades, nuestras habilidades con respecto al entorno, no podemos llegar a hacer una planificación de calidad. Si aquí llegamos a aprovechar el 50, el 60% del potencial que tiene ese proceso, esta fase del proceso, porque no llegamos a conocer en profundidad el mercado, ¿cuál es el potencial de la fase de planificación? Pues por lo menos, como máximo el 50%, porque ya viene contaminado, es como un río. Si el río, el agua, aguas arriba está contaminado, el resto del río está contaminado. Entonces, no puede decir, no, no, yo la evaluación me la ha saltado un poco, pero la planificación la he hecho muy bien. Bueno, pero la planificación la has hecho en base a las conclusiones de la evaluación, y si la evaluación no está bien hecha, la planificación no está bien hecha, ¿vale? Entonces, esa visión de proceso, a veces lo que es el diagnóstico y la planificación, la vemos como tengo que ir rellenando los cuadritos, las tablitas estas que nos han dado, y no vemos que en el fondo esto es como un río, un flujo, que si arriba las aguas no están puras y son de calidad, todo lo demás está contaminado. Luego, cuando llegue el despliegue, la toma de decisiones concreta, después de la planificación, pues claro, todo eso se va desvirtuando y va bajando en calidad de rendimiento. La cuarta fase es el control, ¿vale? El control es una fase fundamental, eso lo veremos con más detalle cuando veamos el módulo de simulación de empresas, pero al final, normalmente, no llegamos a tener un conocimiento actualizado de lo que es la realidad del negocio, si no hacemos un control muy estricto de los resultados que estamos teniendo en nuestra compañía y de los impactos que están generando en nuestras decisiones, ¿vale? Entonces, por eso encontráis muchas veces en grandes empresas y en grandes entidades, muchas personas analizando qué es lo que ha pasado, por qué han pasado las cosas, los controles, el control de gestión, las áreas de decisión, de estrategia, etcétera, están analizando qué ha pasado, ¿por qué? Porque están aprendiendo, están intentando mejorar todo este proceso, si las cosas no han salido como esperábamos, tal vez es que la evaluación no la hemos hecho bien o pensábamos que el cliente reaccionaría de una manera y ha reaccionado de otra, la planificación, no hemos sabido responder a ese cambio que ha habido en el entorno, ¿vale? O sí que lo hemos sabido hacer, hemos sabido definir, pues que habría que incrementar el nivel de calidad o la notoriedad o la presencia en nuevos canales de comercialización, pero ahora, en el día a día, a la hora de tomar las decisiones, no lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces, la fase de control, en el fondo, es la que retroalimenta todo el proceso y la que va permitiendo hacer una mejora continua del proceso de gestión, de las diferentes etapas de gestión. ¿Qué podemos entender por excelencia empresarial? Si decimos que al final la gestión es fuente de ventaja competitiva, bueno, y gestionar muy bien, ¿qué quiere decir? En forma sintética, aquí tendríamos algunos ingredientes, ¿no? Tener una visión clara de dónde debe estar la empresa, de lo que queremos conseguir, ¿vale? ¿Hacia dónde estamos llevando la empresa? Nosotros somos la dirección, estamos guiando el barco, estamos orientando el barco, ¿hacia dónde lo queremos llevar? ¿Lo queremos llevar hasta este puerto, hacia el otro, hacia el de más allá? ¿Hacia qué puerto lo queremos llevar? Para conseguir llegar a este puerto, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué tengo que hacer mejor que los competidores? ¿Qué tengo que hacer muy bien? ¿Cómo tengo que responder a las expectativas, a las necesidades del cliente? ¿Cuál debe ser mi propuesta de valor? Y para conseguir esa propuesta de valor, ¿en qué factores clavo de éxito debe cumplir y de qué manera? Y después saber si quiero conseguir un determinado factor, factor puede ser la notoriedad, puede ser la oferta de producto que tengo, ahora precisamente se trata de que en los diferentes casos que planteemos eso lo analicemos con más detalle, ¿vale? ¿Cuáles son las relaciones causa-efecto? ¿Cómo lo consigo? Si quiero conseguir más notoriedad, eso cómo lo hago. Una empresa llega y dice, oye, es que somos poco conocidos, deberíamos ser más conocidos, y dice, quiero pasar de un nivel de notoriedad, de conocimiento en el mercado de 20 a 30, y tiene claro cómo hacerlo, lo hacemos con radio, lo hacemos con televisión, lo hacemos a través de relaciones públicas, un evento en el sector, ¿vale? Entonces, ponemos comerciales en la calle, muchas alternativas, muchas de ellas consumen muchos recursos, a lo mejor no tienen sentido en nuestro negocio, por lo tanto, ya las descartamos de entrada, ¿no? Pero luego hay otras que debemos considerar y que son alternativas, ¿no? No siempre está claro cómo aquellos objetivos que nos hemos marcado los tenemos que conseguir, ¿vale? Realmente el expertise en el negocio, aquello que dice que este directivo tiene mucha experiencia, es porque sabe identificar las relaciones causa-efecto, ¿vale? Que hay entre los objetivos que tiene que conseguir la compañía y qué decisiones tiene que tomar para conseguirlos, cómo los tiene que conseguir, ¿vale? Y cuando este expertise existe, todo lo demás va ganando coherencia, va ganando fuerza. Luego la experiencia también consiste en ir haciendo prueba-error, ¿vale? Oye, pues yo creo que esto puede funcionar, lo pruebo, no funciona, pues entonces esa relación causa-efecto no existe, la descarto y busco otra, ¿vale? Por eso muchas veces la experiencia dentro de los negocios es un valor que se está buscando, porque esa persona o ese equipo directivo muchas de estas relaciones causa-efecto ya las tiene tanteadas, ya las tiene testadas y ya sabe cuáles valen y cuáles no. En qué situaciones valen unas, en qué situaciones valen otras. Bueno, luego resulta que el entorno nos cambia así de golpe, entonces estas relaciones causa-efecto se vienen abajo, ¿vale? Entonces cuando alguien de fuera del sector que no tiene, que no está contaminado por la historia, ¿vale? Que propia, pues es capaz de definir un producto o servicio absolutamente innovador de acuerdo a unas tendencias nuevas, a unos parámetros de demanda, a unos criterios de decisión del cliente totalmente nuevos, ¿no? Después no falta, no es suficiente simplemente con tener muy claro hacia dónde queremos ir, sino que ya en la fase de ejecución tenemos que marcar objetivos prioritarios en el negocio, tenemos claro hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos conseguir, pero después eso hay que desplegarlo, ¿vale? Y es tan importante cómo defino la estrategia, saber definir la estrategia, como después implementarla. Y ya está muy consensuado en todos los ciclos, digamos, de inversión, de las, digamos, a nivel de capital riesgo y en otros entornos, que una buena estrategia con un mal equipo directivo tiene menos probabilidades de éxito que una estrategia mediocre con un buen equipo directivo, ¿vale? Entonces, tiene mucho más valor la capacidad de implantar, ¿vale? La capacidad de saber ejecutar, ¿vale? Que el que diseñar una buena estrategia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el proceso de implantarla tú puedes aprender y si eres capaz de aprender muy rápido vas a poder corregir esos detalles, esos matices, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces es más importante cómo la ejecuto y la capacidad, la metodología de cómo ejecutarla que realmente tenerla estupendamente definida, ¿no? Pero esos ya son los matices que nos encontramos en el día a día, ¿no? Muy importante no solamente fijar los objetivos prioritarios, sino saber movilizar a toda la organización. Hay determinadas prioridades que no se consiguen solamente con un determinado departamento o área de gestión o área de gestión o de decisión, sino que tienes que movilizar a toda la organización y después saber revisar los objetivos, la fase de control que definíamos antes, ¿no? Bien, después de estos antecedentes vamos a revisar algunos conceptos de estrategia que ya conocéis, ¿vale? En términos muy sencillos, ¿vale? La estrategia nos marca, nos tiene que marcar unos objetivos propuestos, ¿eh? Establecer el camino que debemos seguir para alcanzar los objetivos propuestos, ¿vale? Tenemos unos objetivos, tenemos una misión, tenemos unos productos mercados, ¿qué objetivos, vale? ¿Qué objetivos tenemos que alcanzar? ¿Vale? Debe permitirnos superar a los competidores, ¿vale? No solamente nos debe ayudar, nos marca el camino de cómo alcanzar los objetivos, sino que lo debe hacer superando a los competidores. De nada nos sirve alcanzar unos objetivos que estén por debajo de la competencia o consumiendo más recursos o consumiendo más tiempo que lo que puedan consumir los competidores. Debe tener en cuenta los intereses y requerimientos de los diferentes agentes interesados, de los diferentes stakeholders, del mercado naturalmente, de los clientes, ¿vale? De los proveedores también, ¿por qué no? De todo el entorno de la sociedad, y ayer Ramón Estalella pues daba un ejemplo muy claro en el caso del Caribe, de la implantación de empresas en el Caribe, etc. Y debe orientarse a una rentabilidad sostenida, ¿vale? Este factor es muy importante. No debemos dejarnos, digamos, deslumbrar por una estrategia que no pueda ser sostenida en el tiempo, porque a lo mejor resulta que no es una estrategia, que es una oportunidad, y una oportunidad pues puede pasar de forma inmediata, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que pensar no solamente cómo la ponemos en marcha, sino cómo la mantenemos en el tiempo. Si eso es fruto de una situación puntual y coyuntural que se produce en el mercado, o realmente es fruto de una oportunidad estructural que se va a mantener en el tiempo, o que vamos a saber evolucionar en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener el concepto de rentabilidad sostenida, ¿no? Ayer veíamos un caso de discusión con Ramón Estalella sobre el caso de Ryanair, ¿no? Es decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Atendemos ese pago, esa subvención que está pidiendo en los destinos para que nos traiga demanda a los destinos con ese sobrecoste o no lo atendemos, ¿vale? Naturalmente, a corto plazo parece que lo necesitamos, pero después, esa situación que genera, ¿somos capaces de asegurar una rentabilidad sostenida en el tiempo de esa situación? Cambiamos un modelo de organización de los viajes, etcétera, pero eso lo podemos sostener porque, claro, nos quedamos sujetos a qué es lo que quiere hacer la compañía aérea y nosotros nos vamos a quedar sin estrategia, ¿vale? Puntualmente, el destino se llena porque está ahí la compañía aérea, pero si no pensamos que esa compañía se puede ir en todo momento y reaccionamos y preparamos esa situación, resulta que en el tiempo nos hemos quedado sin estrategia. Hemos marcado una estrategia que de repente nos la quitan, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la estrategia tiene que ser capaz de mantenerse en el tiempo y que tiene que ser capaz de darnos ventaja en el tiempo. Bueno, tradicionalmente, ya hace muchos años, ¿no? Porque esto ya me lo explicaban a mí cuando estudiaba hace 25 años, ¿no? Hace tiempo el entorno era estable. Seguimos pensando que hace 5 años el entorno era estable, pero bueno, simplemente lo hacemos por comparación, ¿no? Y efectivamente, hace 5 años antes de la crisis pensábamos que el entorno era estable, porque todo iba bien. En el fondo, enfocabas el barco adecuadamente al viento y aquello funcionaba, ¿no? Después, cuando rascabas un poco más, realmente el entorno no era tan estable. Lo que sí es evidente es que ahora sí tenemos la sensación de que ese entorno estable dejó de existir ya hace muchos años y además nunca va a volver, ¿no? Entonces, claramente tenemos que pensar que el concepto de planificación, de definición de estrategia, que es el tema que nos ocupa, de gestión de la empresa, naturalmente, no puede estar basado en unas herramientas que en su día estuvieron pensadas para cuando el entorno era estable, ¿no? Sino que tiene que estar basado en nuevas herramientas o en aquellas herramientas que nos dan un poco más de visión, ¿vale? Estamos en un entorno turbulento, pero no solamente esto, sino que nuestra capacidad de planificar en el tiempo es absolutamente limitada, ¿no? Antes, bueno, pues dicen los viejos del lugar que se podía planificar a años vista, ¿no? Ahora realmente planificar a años vista lo tenemos que hacer, pero con muchos niveles de incertidumbre, en el fondo, ¿no? No somos capaces de visionar qué va a pasar dentro de dos años, que nos cuesta mucho qué va a pasar dentro de un año y también tenemos incertidumbre sobre qué puede pasar dentro de seis meses, con lo cual, naturalmente, lo que es la dirección estratégica de la empresa debe adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Antes podíamos conducir, pues con el retrovisor del coche, porque el pasado te explicaba el futuro, ¿vale? Si todo es recto, tú te fijas en el retrovisor del coche y con tal de no salirte de las líneas vas yendo para adelante, ¿vale? Pero claro, eso ya no es así, las empresas, en muchos casos, en qué situación se ponían incluso, ¿vale? Pues que se miraban a ellos mismos en el retrovisor. Hemos estado durante muchos años y en muchos casos todavía muchas empresas siguen gestionando así, ¿vale? Que no es que yo me esté fijando en estar en coherencia con el entorno pasado, sino sobre todo en mirarme a mí mismo en el retrovisor, ¿vale? Entonces me baso en el presupuesto y en aquellos indicadores internos que no me están explicando el entorno, que me están explicando el pasado de mi empresa, que puede ser muy puntual, muy circunstancial, muy coyuntural, ¿vale? Entonces no estamos en una situación que nos podamos permitir que nuestro propio pasado nos explique el futuro, ¿no? Hemos de cambiar, sin duda, ese modelo de gestión, esas referencias, ¿no? A partir de aquí, claro, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, ¿vale? Tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir en este entorno, ¿no? Y eso condiciona mucho nuestras habilidades, nuestro modelo organizativo y nuestras habilidades, ¿no? Antes, de alguna manera, las grandes empresas, pues se regían porque, oye, tener personas todas muy alineadas, con movimientos muy coordinados, muy organizados, muy definidos, muy procedimentados, etcétera, etcétera. Y el que más fuerza conseguía generar en ese sentido era el que ganaba. Ahora ya no puede ser así. En aguas turbulentas eso ya no nos vale, ¿vale? Porque aquí cada uno de los elementos tiene que tener capacidad de gestión, tiene que tener capacidad de autonomía. Porque la situación que se da en su entorno de la empresa, en su entorno del barco, es muy distinto. Y, claro, si metemos este perfil de barco dentro de esta situación, dentro de estas aguas, pues encontraremos un problema de forma inmediata, ¿no? Entonces, todo lo que es la organización, los sistemas de dirección, los sistemas de gestión, etcétera, etcétera, tienen que ser diferentes. Y las personas, la forma de pensar, la forma de reaccionar, los instrumentos que utilizan, cómo están coordinados entre ellos, etcétera, etcétera, pues es absolutamente distinto. Aquí puedes prever desde el principio todos los movimientos que hay que hacer, desde que empieza la carrera hasta que acaba. Aquí no lo puedes prever. Aquí no puedes dar unas instrucciones claras de lo que hay que hacer. Puedes dar unos criterios, puedes dar unas directrices y cada uno de las personas que está después en la canoa tiene que acabar de tomar la decisión adecuada en el momento. Si no la toma de forma adecuada, arrastra al resto, ¿no? Como se esté equivocando, está arrastrando al resto, ¿no? Entonces, nos encontramos en un entorno donde las organizaciones, la planificación de la compañía, etcétera, la toma de decisiones se tiene que adaptar, ¿no? Para eso hay que incorporar nuevas herramientas, ¿no? Que también se trabajaba, estas herramientas no son de ahora, son de hace mucho tiempo, ¿no? Pero sin duda ahora son de mayor aplicación incluso, ¿no? Sabemos cuál es el escenario actual, pero las variantes que este escenario puede tener en el futuro son muchísimas, ¿vale? Son amplísimas, tenemos muchos futuros posibles, ¿vale? Algunos más probables, ¿vale? Y de alguna manera algunos deseables, ¿no? Entonces, en algunos escenarios que podamos dibujar, ¿vale? Nuestra empresa puede estar en una situación favorable o puede quedar en una situación desfavorable. Y eso lo tenemos que saber identificar. Claro, llega un momento que la capacidad de definir cómo puede ser el futuro, cuál puede ser el escenario del futuro, la visión de ese escenario es clave para conseguir que nuestra compañía llegue a obtener la posición que estamos buscando, ¿vale? Entonces, ¿nos atrevemos a definir cómo será el escenario dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años? Bueno, pues resulta que ese análisis sin duda forma parte del proceso de definición estratégica, ¿vale? Tanto en empresas actuales, en empresas que ya existan, como en nuevas empresas, ¿vale? Porque nuestro proyecto de empresa puede funcionar perfectamente en un determinado escenario, ¿vale? Y puede no funcionar en otro determinado escenario que también se puede producir. Entonces, a veces, en muchos casos, lo decimos, ¿no? Aquella empresa de alguna manera se adelantó a su tiempo. Pensó en un escenario que se ha llegado a producir, pero se ha llegado a producir posteriormente. O no se llegó a producir, ¿vale? O de alguna manera un competidor estaba mejor situado en ese escenario y entonces me dejó arrinconado. Entonces, en la definición de vuestro proyecto de empresa, tenéis que pensar en cuál puede ser el escenario, ¿vale? Lo veremos ahora, dedicaremos un rato a aplicarlo. Si tenemos claro el escenario, podemos empezar a pasar a la fase del DAFO, del diagnóstico, ¿vale? En ese proceso. Lo habéis visto ya, puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades, amenazas. Naturalmente, este DAFO cambia mucho según pensemos que el escenario va a ser uno o va a ser otro. Luego resultará que tendremos que hacer apuestas, ¿no? Tendremos que decir, bueno, pues creemos que realmente el escenario va a ser este y por lo tanto vamos a apostar por desarrollar nuestra compañía, porque nuestra estrategia sea de acuerdo a este escenario. Bien, si seguimos avanzando en el proceso de definición de la estrategia, otro ingrediente que también habéis visto que nos sirve, pues es ese modelo de Michael Porter, ¿vale? En el que encontramos por un lado cuál es nuestro objetivo estratégico si queremos dar servicio a todo el sector, a todo el mercado o queremos dar simplemente a una parte. Si queremos basarnos en una posición de costes, de precio o queremos basarnos en dar algo diferencial, algo exclusivo al mercado. No podemos pensar que esa misma posición que nosotros queremos alcanzar, esa misma propuesta, ese mismo servicio que queremos suministrar, solamente hay una manera de darlo, ¿no? Nos tenemos que poner en la situación de que puede haber varias formas de darlo, varias formas de suministrarlo, con diferentes propuestas de valor, ¿vale? Entonces, unas estarán buscando diferenciarse y otras estarán buscando dar un servicio tal vez menos diferenciado, pero a un precio menor, ¿vale? Entonces, a la hora de plantearnos yo quiero hacer este proyecto en este escenario, ¿vale? Va bien que identifiquemos qué alternativas existen, ¿vale? Y qué probabilidades de éxito o qué ventajas puedo conseguir yo aplicando una alternativa estratégica o aplicando otra. Es un punto de chequeo muy interesante para yo tener claro que realmente tengo un nivel de conocimiento suficiente, ¿vale? O que he hecho con suficiente calidad las fases anteriores del proceso, ¿vale? Que quiero decir, si yo no soy capaz para ese mismo servicio de definir diferentes maneras de suministrarlo, diferentes estrategias con las que suministrarlo, tal vez es que no tengo el conocimiento suficiente. Tal vez es que no he analizado suficientemente el entorno competitivo, ¿vale? No he analizado suficientemente el mercado, no conozco, no he identificado diferentes segmentos de mercado, ¿vale? Y por lo tanto estoy pensando, me he encabezado en dar un servicio, pero no he hecho el análisis de en qué mercado, en qué segmento concreto, ¿vale? ¿Para qué perfil de clientes? Entonces, realmente el llegar a identificar diferentes alternativas estratégicas es fundamental. Como chequeo, pero luego también para profundizar. Porque si yo aplicara esta alternativa estratégica, si fuera el liderazgo en costes, ¿cómo tendría que prestar yo el servicio? Si decido hacer un hotel de tres estrellas normal, de playa, donde también pueden haber valores diferenciales, ¿vale? Pero vamos a decir que lo dedicamos a, que lo metemos en la estrategia en costes. No quiero ninguna diferenciación, simplemente dar el servicio básico al cliente, porque estoy aquí al lado de la playa en un buen destino y el resto ya lo da al destino, ¿vale? Yo me subo al barco grande y a partir de ahí voy sobreviviendo. ¿Y si decidiera hacerlo, hacer al lado otro hotel de un servicio exclusivo? ¿Vale? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué aspectos distintos tendría que tener? En la organización, en la infraestructura, en el equipamiento, las características del personal, ¿vale? ¿Necesitaría, si fuera un hotel, una persona en recepción, refinada, sofisticada, etcétera? ¿O necesitaría una persona que fuera muy pragmática, muy operativa, que fuera resolutiva y que sacara las cosas rápido? Bueno, pues tal vez, si voy a una estrategia de diferenciación, necesito un perfil de persona y si voy a una estrategia de costes, necesito otro perfil de persona, ¿no? Por lo tanto, puedo llevar las diferentes alternativas estratégicas a todos los puntos de la organización, a todos los puntos de mi planificación del negocio, ¿no? Sí, perdón. ¿Apostar por la diferenciación no tiene por qué llevar implícito el aumento de los costes? No, vamos a ver, este es un tema muy importante. Efectivamente, el apostar por la diferenciación no debe llevar implícito mayores costes. Bien, ¿para ti o para el competidor? Así, en crudo. En crudo. Hay un valor que no debemos perder nunca, que lo vemos ahora mucho más evidente, pero que es válido desde hace mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que no lo hemos puesto en el nivel de prioridad que tiene. Es que a la eficiencia no podemos renunciar nunca. A la eficiencia llevada al extremo, incluso, en estas condiciones, ¿no? Sabemos que antes el cliente, nuestra propia sensación como consumidores, es que, hombre, a lo mejor determinados productos o determinadas actividades, no sé, pues, no las hacíamos o las hacíamos porque, bueno, pues, socialmente era interesante, ¿no? O a lo mejor comprar marcas blancas, pues, nos daba un poco de cosa a ver si va a ser un producto de menor calidad. Ahora vemos, el sentimiento es absolutamente distinto. ¿Por qué voy a comprar más por un producto que a lo mejor no me está demostrando tener más calidad? Entonces, ante la probabilidad de que compre un producto que no estoy seguro que tenga más calidad, me voy al de menor precio, ¿vale? Entonces, ahora el mercado en ese sentido ya ha cambiado de forma importante, ¿no? Ya no, el cliente ya no está dispuesto a pagar más si no le demuestran esa diferenciación, ¿vale? Entonces, la eficiencia es algo irrenunciable en las compañías. ¿Por qué? Porque si tú no eres tan eficiente como el más eficiente del sector, ¿vale? El otro, ¿vale? Con ese dinero de plus que tú estás gastando innecesariamente puede conseguir una ventaja. Entonces, por un lado, es cierto que no siempre la diferenciación genera un coste adicional. Es verdad, podemos encontrar casos donde no sea así. Simplemente a la hora de planificar el negocio, la ubicación de un hotel. ¿No puede costar alguna relación de aliasmo que permite el servicio más polivalente sin necesidad de...? Efectivamente, ¿vale? Pero incluso la ubicación del hotel te puede costar lo mismo un terreno aquí que un terreno allí. Pero claro, a lo mejor esta ubicación te da una ventaja por las vistas que tiene, porque está cerca del río, porque está más cerca de la playa, etcétera, etcétera, que esta otra de allá. ¿Vale? También depende cómo las aprovechas, porque las dos pueden generar ventajas, ¿no? O sea, dentro de esto, ¿vale? En el fondo, un esquema tan sencillo como este, el valor que tiene es que te estructura las ideas. Pero a partir de aquí hay muchos matices. ¿Vale? Pero lo fundamental que sí os quisiera transmitir es que la eficiencia es irrenunciable. Por lo tanto, buscar máxima eficiencia, máximo ahorro de costes es irrenunciable, porque si no, estás malgastando recursos que podrías dedicar a generar diferenciación o a generar alguna otra ventaja. ¿Vale? Sí, estoy haciendo un repaso muy rápido de determinados conceptos para que luego los intentemos poner en práctica en el ejercicio que queremos hacer, ¿no? Otra herramienta, otro concepto que quisiera también ordenar, porque a veces nos dan todos estos conceptos, estos puntos de referencia, así de forma muy integrada y no los tenemos suficientemente ordenados. Esta matriz de producto actual, nuevo producto, mercado actual, mercado nuevo que todos conocemos. En el fondo es para definir una estrategia de crecimiento. Sería para nuevas empresas o sería para empresas que se tengan que crear, ¿no? Sería para nuevas empresas. Yo puedo mejorar mi posición competitiva profundizando la penetración en el producto actual, mercado actual, o no, irme a buscar nuevos mercados o desarrollar nuevos productos o diversificación. En el caso de que tengáis que desarrollar la estrategia para una empresa existente, sin duda, este es un punto de inflexión. Este es un instrumento fundamental. En el caso de que sea un nuevo proyecto, no es el punto de referencia de la estrategia. El punto de referencia de la estrategia estará más en definir el producto mercado, el producto segmento al que me quiero dirigir y cómo lo quiero hacer, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto así de forma muy rápida, de alguna manera, algunos principios clave de la metodología de gestión, de lo que es la definición de la estrategia, de forma muy rápida, porque tenéis el material ya disponible en el aula, lo habéis visto en otras sesiones, etc. Quería dedicarle un rato a hablar de la cadena de valor, ¿vale? Tal vez os voy a exponer una perspectiva un poco particular o un poco sui generis del sector turístico, puesto que las empresas en el sector turístico tenemos que concebir como cadena de valor fundamental al producto turístico. Cualquier servicio que estemos dando está dentro de un producto turístico. Naturalmente, no es necesariamente así, en parte solo en aquellos casos en los que seamos proveedores de empresas que están en primer nivel de la cadena. Si somos un proveedor de un hotel, pues a lo mejor esa preocupación por la cadena de valor como producto turístico no es tan relevante como si nuestro servicio llega finalmente al cliente. Pero en cualquier caso, tenemos que entender en qué negocio está nuestro cliente para darle el servicio adecuado. Este es el esquema clásico que también encontramos con Michael Porter sobre cadena de valor, ¿vale? Que también habéis visto. Nos resulta a veces complicado ver cómo lo aplicamos en el sector turístico o en un sector de servicios. Nos resulta más fácil verlo en el caso del negocio hotelero, por ejemplo, donde realmente hay unos inputs y hay unos outputs. Así, a primera vista. Nos puede resultar incluso ver cómo lo aplicamos en un operador turístico, ¿vale? Pero claro, aquí no entran inputs físicos, aquí la parte logística y demás, ya se nos empieza a complicar eso, cómo lo traducimos, etcétera, etcétera. Realmente cuesta mucho aplicarlo de forma efectiva. A mí, aquí además, en esta cadena de valor, en este esquema básico, me faltan conceptos fundamentales, ¿vale? Claro, el amigo Porter, Michael Porter, aunque sea mi amigo, debe estar horrorizado cuando después resulta que cogemos y manejamos su esquemita de una manera u otra, cada cual lo interpretamos a nuestra manera y dice, yo no lo pensé para esto, yo lo pensé para otra cosa, ¿no? Pero al final, como se nos queda este esquema, a mí por lo menos ahora me viene bien para retomar el hilo conductor, ¿no? Claro, según lo que decíamos antes, todo lo que es la fase de diseño estratégico, ¿vale? Aquí no está, ¿vale? Toda la fase de identificar a qué productos, mercados, segmentos, tal, etcétera, me dirijo, pum, en buena medida no está. O no está posicionada en el punto que toca, o la fase de marcar objetivos, de planificar objetivos para la compañía, ¿vale? No está, por lo tanto, aquí nos falta por encima una capa de lo que es la gestión de la compañía. Entonces, la gestión desde el punto de vista de estrategia y la gestión desde el punto de vista de operativa, de dirección, ¿vale? Por lo tanto, esta cadena de valor, así, si la quisiéramos aplicar para una empresa, seguramente la tendríamos que ampliar por varios puntos, pero desde luego ese es muy significativo y la encontramos a faltar, ¿no? En un caso, trabajando con un cliente, pues había que hacer reingeniería del proceso de restauración, ¿vale? Entonces, el cliente, pues te traía un esquema de cuáles son las operaciones, ¿no? De restauración, pues compramos tipo esto, ¿eh? Compramos la materia prima, elaboramos, luego preparamos la sala, atendemos al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos quedamos pensando, estudiando esto, aquí faltan cosas, ¿no? Claro, lo que nos dimos cuenta es que lo que faltaba es la fase del proceso donde diseñas la oferta gastronómica, ¿vale? Donde diseñas. Antes esa fase del proceso no existía, ¿por qué? El cocinero hacía lo que consideraba, ¿vale? Y comunicaba la comida que iba a hacer, pues diariamente, ¡pum!, al restaurante, ¿no? Por lo tanto, claro, luego sucedía que no encajaba necesariamente la oferta gastronómica con el cliente, porque el cocinero no sabe exactamente el perfil de clientes que tiene en ese momento. Y a lo mejor en una temporada turística, un hotel empieza teniendo unos clientes al principio de temporada, a media temporada los cambia porque vienen los alemanes, luego vienen más los ingleses, luego los españoles, y la oferta gastronómica tiene que cambiar durante la temporada. Pero claro, nadie hacía, nadie tenía esa visión, nadie hacía esa planificación. A media temporada tú no podías empezar a decir, bueno, pues ahora en lugar de comprar esto, compraremos lo otro, o ahora que el cocinero del cuarto frío, en lugar de elaborar estas ensaladas, se elabore estas otras, esto en plena temporada ya no se puede hacer, ¿vale? Entonces, había que hacer una reingeniería. ¿Cuál fue el cambio fundamental? Introducir la fase de diseño. Nadie diseñaba la oferta gastronómica. Partiendo de cuáles son los perfiles y los gustos del cliente, nadie diseñaba. Entonces, siempre el nivel de satisfacción en el parámetro de gastronomía hacía una curva. Pues como siempre la oferta era la misma, a veces gustaba más y a veces gustaba menos. En el momento que empiezas al revés, es decir, oye, la oferta gastronómica se tiene que adaptar al perfil y lo que tengo que hacer es, toda la cadena de suministros, mis proveedores, etcétera, etcétera, irán variando durante la temporada. Y las herramientas de planificación, a partir de ahí se montó un programa informático, se integró con la base de datos de proveedores, con la base de datos de costes, se montó una herramienta de escandallo, etcétera, etcétera, porque además había que conseguir que todo eso fuera a menor coste y con menores recursos y con menores personal, etcétera, etcétera. Entonces, realmente una reingeniería, pero que empezó por la fase de diseño. Y muchas veces, en un esquema como este, pues esto es lo que encontramos a faltar. Donde estamos repensando las cosas, en qué punto de la compañía se están repensando las cosas para que el año que viene sean distintas o para romper esos cuellos de botella que existe en la operativa constante. No tenemos que pensar a veces en optimizar estas fases, sino en redefinirlas, rediseñarlas de acuerdo a otra visión distinta. Claro, en aquella empresa, hasta entonces, el jefe de cocina era la pieza clave. De cada año. El que más cobraba, el que más no sé qué, el que llevaba a todo el mundo de bólido, porque claro, era el que manejaba realmente una parte importante de los costes y no había manera de meterle mano a aquello. Y el que manejaba el punto, la laguna más grande de satisfacción del cliente. Claro, tenía que ser un superhombre, porque tenía que hacer escandallos, tenía que hacer compras, decidir las necesidades que había en cada momento, dirigir a un personal que cada día tenía que cambiar de actividades, tal, etcétera, etcétera. Tenía que ser un superhombre. En el momento que buena parte de esas competencias se llevaron a la fase de planificación y se sacaron de ese puesto, el jefe de cocina es un perfil normalito. Normalito, normalito. Se han distribuido las competencias. El responsable de compras tiene unas competencias. Conseguir que se suministren los productos a un coste determinado, en el momento adecuado, tal, etcétera, etcétera. El de sistemas tiene otra, porque tiene que conseguir que toda la información esté actualizada, etcétera, etcétera. El director del hotel es ahora el que diseña la oferta gastronómica, no el de cocina. Y además, pues se ha puesto un subdirector de alimentos y bebidas, porque claro, ahora ya hay la posibilidad de generar una ventaja competitiva con la gastronomía, porque ya puedo diseñar en cada momento la gastronomía que quiera. Entonces, es el ejemplo que también nos hacía Ramón Estalella ayer con el trupeador Saga. Si yo no dejo la definición de la oferta gastronómica al cocinero, la llevo a la dirección del hotel, pero no la dejo en la dirección del hotel, me la llevo al operador, estoy generando una ventaja competitiva, porque puedo adoptar la experiencia del usuario en el destino a través de la oferta gastronómica. Entonces, simplemente las operaciones pueden ser las mismas, pero están gestionadas de otra manera. Bien, ¿cuál es el punto de referencia entonces en la actividad turística? Al final, tenemos para saber nuestro negocio, dónde está, tenemos que partir de tres etapas, antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Si nosotros estamos en el negocio turístico, estamos en alguno de estos puntos, en alguno de estos tres esbalabones. Podemos estar antes del viaje, podemos estar durante el viaje, podemos estar después del viaje. Y a lo mejor estamos en los tres. ¿Cuál es el negocio, por ejemplo, que está en los tres, en las tres fases? ¿Cuál es el negocio que está en las tres fases? Una agencia de viajes, claramente. Eso es algo que se empieza a entender, pero es que ha costado mucho que se entienda. Efectivamente, la gente de viajes está ayudando antes del viaje, identificar cuáles pueden ser los destinos, cuáles pueden ser las ofertas, qué encuentres, cuál puede ser el producto más adecuado, etcétera, etcétera. Te lo organiza, te lo monta, etcétera, etcétera. Lo que muchas veces, y durante muchos años la gente de viajes no ha sabido, es que antes del viaje es un momento de disfrute del viaje muy importante y donde el cliente está esperando que le facilite esa satisfacción antes del viaje. Y la gente de viajes muchas veces ha tomado el papel de ser un papel administrativo. Oye, que al final esto acaba en un bono. Y de todo lo que hay alrededor de ese bono se desprende, perdiendo una capacidad de generar valor al cliente y de conseguir vinculación con el cliente muy importante. Luego, durante el viaje, ¿qué pasa? El cliente ya está, ya se ha ido de viaje, ya está. No, no, no se ha acabado. Él sigue pensando que tú eres el responsable de su viaje. Él sigue pensando que si hay algo, si pasa algo, si hay cualquier incidencia, responsable eres tú. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de suministrarle el servicio de atención necesaria durante el viaje. Y ya no hablamos del posviaje, porque uno de los motivos de ir a una agencia es la garantía. Por lo tanto, si hay cualquier incidencia, tú me tienes que ayudar después del viaje a resolver eso, a recuperar el dinero, a no sé qué, a poner la queja, la reclamación, lo que sea. Y durante muchos años el agente de viaje se ha quedado sorprendido porque ahora viene el cliente y me reclama no sé qué cuando él ha tenido un problema con el hotel. Pero es que te sigue viendo a ti como el suministrador, el proveedor global de todos esos elementos, servicios, etcétera, etcétera. Pero, ¿desde el punto de vista del cliente o desde el punto de vista del proveedor? El proveedor ya es un mero intermediario y se lo hace. Estoy hablando de compañías tipo Google, se desentienden totalmente durante y después. Bien. Pero, ¿el cliente tiene esa misma visión? Sí, pero yo creo que se está cambiando también porque ahora sí lo reclaman, pero luego es como que compra algo, si está ya en la letra y no lo has leído, de que se van a desentender. A ver, lo que pasa que, de alguna manera, lo que es distinto es la propuesta de valor. El cliente compra asumiendo el riesgo, que es distinto. El cliente compra asumiendo el riesgo. Yo sé que si compro un determinado servicio, un billete de avión, después o lo utilizo o me lo como. No hay más alternativa. No puedo ni reclamar ni no sé qué. Bueno, si quieres te compras un seguro o te compras otra tarifa. Entonces, lo que hace el cliente es asume el riesgo. Entonces, es otra propuesta de valor. Tú paga un 25% menos o un 30% menos, pero no me expliques nada más. Ya estamos dispuestos. Estamos dispuestos a hacerlo así porque, bueno, pues asumo el riesgo o yo estoy seguro que voy a utilizarlo o si resulta que de 10 veces no lo utilizo una, pues estoy perdiendo el 10%. Pero al comprarlo por ahí, he ganado el 25% porque me ha robado el 25%. Entonces, digamos, el papel del cliente en el proceso es más activo y él decide cuál es la opción que quiere. Y ahora yo asumo esa parte del riesgo, lo asumo y ya sé que no tengo derecho a esto, a esto, a esto, a esto. Con lo cual la propuesta de valor de alguna manera es distinta. En cualquier caso, aquí estamos en, pero las agencias de viajes, si pensamos en presencial, lo tenemos claro, digamos, la implicación que tiene después del viaje, en online pasa exactamente lo mismo porque la propuesta de valor sigue siendo lo misma. ¿Vale? Sigue siendo la misma. A lo mejor decidimos comprar a una tarifa que, digamos, que nos dice, oye, tú asumas este riesgo, tal, etc. ¿Vale? Y entonces ya no podemos reclamar. ¿Vale? Pero si no compramos a esa tarifa, aunque sea online, ¿Vale? Vamos a buscar a la gente de viajes después y le vamos a decir, oye, ¿qué ha pasado esto? Que no era lo que tocaba, etc. ¿Vale? O sea, que no por el hecho de que sea presencial o sea online, no esperamos lo mismo de la agencia de viajes, ¿no? ¿Y las empresas que están en cuestión tampoco nacieron como agencias de viajes? No, 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 en el caso. Efectivamente. Empresas de bonos, de cupones, etc. El concepto es otro. El principio de funcionamiento es otro. Es el de oportunidad, ¿no? Es el de ganga. O sea, es distinto, ¿no? Y tanto lo pueden hacer con un producto de viaje o de restauración, etc. O con cualquier otro producto, ¿no? Bien. Vosotros tenéis pensados unos proyectos. En el fondo tenemos tres grupos con tres proyectos para trabajar hoy durante un rato, ¿no? En la concreción de la estrategia. Un grupo, dos grupos, tres grupos. ¿Dónde situáis de la cadena de valor vuestro proyecto? Venga, por aquí, vosotros. Vamos a empezar por el antes, ¿no? Por el antes, ¿no? Vosotros, de alguna manera, el proyecto que tenéis es de comercializar, ¿vale? Facilitar al cliente el acceso a una oferta de productos turísticos o de servicios con unas determinadas características, ¿vale? Le podemos llamar central de reserva, le podemos llamar agencia de viaje, le podemos llamar... Bueno, eso es algo yo no me limitaría en ese sentido. Eso es a lo que vosotros queréis responder. Lo otro es algo que se tiene que concretar cuando defináis la estrategia, ¿no? O sea que va bien tener modelos de referencia de lo que está funcionando en el sector, pero en el fondo sabéis la propuesta de valor que queréis desarrollar, ahora se tratará de elaborarlo para concretarlo, ¿no? En vuestro caso, estabais pensando en un hotel. Sí. En un hotel ciudad. En un hotel ciudad. Pero dirigido a... A un hotel natal. A un hotel de 15 años. Vale, un hotel en ciudad dirigido a personas de más de 55 años. Un hotel de bajo coste, por ejemplo. No, no, no. Un hotel con encanto. Un hotel de ciudad. Vale, o sea, tenemos hotel de ciudad a un segmento mayor de 55 años. Hotel con encanto. De alguna manera, una estrategia de diferenciación, segmentación. Claramente, ¿no? Estáis puestos en ese punto, ¿no? En vuestro caso todavía, bueno, parece que sí estáis buscando aportar un valor diferencial a vuestro cliente. Hay que ver si puede ser el precio. Una oferta muy económica en precio que sería similar a lo que hablábamos antes de cupones. O una oferta que tenga unas características. Concretas, ¿no? Diferenciales por nivel de calidad, por exclusividad, por ir a un segmento concreto. La mejor oferta para este segmento de clientes para realizar este tipo de viajes. Bueno, es algo que tenéis que concretar o acabar de explicarnos. ¿Y en vuestro caso? Estamos en el ámbito del viaje porque todavía no prestamos el servicio. Así que todavía tenemos el desarrollo de la idea ya hecho, la reducción asociada, los recursos más importantes ya comprados, el estudio arquitectónico de la remodelación. Vale, pero aquí no nos estamos refiriendo al viaje de emprender un nuevo negocio. No, vosotros que lo que estáis planificando es una para hotel, ¿vale? estaríais en esta fase en el durante el viaje como ellos. No, 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 porque vuestro hotel estaría durante el viaje. Desde el punto de vista cadena de valor del cliente completo, vosotros estáis en el viaje, durante el viaje. O sea, a vosotros os consume el producto el cliente cuando está de viaje, durante el viaje, no antes. Bueno, relativamente porque al ser una idea que no es la habitual o la que ofrece habitualmente, se supone que vamos a tener que hacer un esfuerzo en la fase de publicidad y en la fase de comercialización para que bien con nuestros propios recursos o bien con los recursos que puedan proveernos las instancias especializadas en esos procesos sean capaces de transmitirle al cliente potencial cuál es el valor agregado que nosotros le vamos a proporcionar en esa solución. Pero, bien, pero... Tenemos que pensar también en términos antes del viaje porque si nosotros delegamos en, bueno, pues simplemente los proveedores que hagan las operaciones de publicidad, ellos pueden probablemente publicitar en base a su sistema de ideas y de creencias que no tiene por qué coincidir con la idea que nosotros tenemos de cómo va a ser el viaje que van a realizar los clientes cuando se decidan hacerlo. Bueno, esa es una buena reflexión. Pero vamos a darle la vuelta. ¿Vosotros vais a cobrar por el hecho de proveer de un producto turístico al cliente? ¿De unos servicios turísticos? Respuesta, sí. Sí. ¿Vale? ¿Vosotros, vosotras, por dar información al cliente sobre vuestro hotel, ¿váis a cobrar? No. No. ¿Cobráis por el hecho de hacerle la reserva? ¿Por el hecho de hacerle la reserva? Por el hecho de hacerle la reserva que se le ponen las condiciones que se le ponen. Bien, pero no cobráis por hacer la reserva. Cobráis por el hecho de que el cliente se aloja. Se aloja a mi mente. ¿Vale? Y en vuestro caso es lo mismo. Lo que pasa que para... ¿No? O sea, yo os llamo a vosotros. El cobro es muy relativo. Se puede cobrar, digamos, momento a momento cada vez que uno lleva a cabo una acción o se pueden ir acumulando acciones y entonces se lo repercutes al final en el coste, en la factura, por así decirlo. Bien. Porque yo puedo tenerla también segmentada y decir esto ha sido por información, esto ha sido por el disfrute y esto ha sido por la despedida. Bueno, en... Es un servicio, con lo cual quiere decir que hay personas que están llevando a cabo esa actividad y por lo tanto se supone que esa actividad puede ser más o menos remunerada, aunque sea simbólicamente. Vale. Bueno, vamos a entender más a fondo luego vuestro negocio, el proyecto que queréis desarrollar y analizamos eso con mayor detalle. Pero claramente si es una para hotel vosotros estáis en el lugar de destino. ¿Vale? Vosotros estáis en el lugar de destino. ¿Vale? ¿Se comercializa, no? ¿Perdón? ¿Se comercializa y se ve a qué público que tiene que dirigir hay que ir antes del viaje? Sí. O sea, aunque estés en el destino siempre tienes que comercializar. ¿Vale? Pero el cliente te consume... A ver, es cierto que hay... Si yo voy a hacer un crucero lo estoy disfrutando desde antes. ¿Vale? Lo estoy disfrutando desde antes porque me estoy imaginando lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Si voy a hacer un viaje de bodas, si voy a un congreso... Por eso, desde el punto de vista del cliente, el proceso completo es todo este. Es este, ¿no? Y ahora lo veremos con más detalle. Ahora, yo como modelo de negocio ¿dónde estoy dentro de este eslabón? Es cierto que mi producto tal y como lo he definido ¿Vale? Mi cliente no le va a ver todo el valor si el que se lo vende no se lo sabe explicar o si toda la información no le llega. Entonces, no lo va a disfrutar, no va a entender por qué estar un día alojado en mi hotel tiene que pagar 150 euros cuando mira por booking o por atrapa o donde sea y en otro hotel pagando 60 también duerme. ¿Vale? Es decir, en mayor o menor medida tú no puedes estar situado en alguna de las tres fases pero también participará de las tres porque por mucho que yo haga después del viaje siempre me interesará evaluar la satisfacción del cliente posterior siempre me interesará generar un plan de solicitación a partir de esa persona que ha participado de ello que no lo puedo gestionar boca a boca a partir de su vida etcétera. Vale. Bueno, esta visión en el fondo es muy interesante porque enriquece ¿no? El hecho de pensar que yo por estar en el destino cuando el cliente sale del destino me olvido de él es un error porque el cliente durante muchas días semanas meses y a lo mejor año seguirá pensando en mí seguirá pensando en la piscina seguirá pensando en el camarero que me sirvió aquella bebida el que me sirvió la comida no sé qué ¿vale? Y yo eso el cliente sigue estando conmigo incluso después del viaje y yo eso ¿cómo le saco rendimiento? En forma de vinculación de fidelización etcétera ¿vale? Desde el punto de vista analítico lo que convendría para poder analizar bien ese esquema es desde qué perspectiva se realiza desde la perspectiva del proveedor del servicio o desde la perspectiva del cliente aunque ambos sean interactivos ¿vale? De entrada aquí lo que estamos partiendo es de visión cliente ¿vale? Aquí estamos partiendo visión cliente porque es lo que nos ayuda a definir mejor nuestra estrategia o nuestro modelo de negocio y todos los atributos que tenemos que cumplir si hay una página web el cliente se informa también de los servicios que se dan de lo que va a hacer realmente en ese viaje pues también hay que tener una preparación antes del viaje ¿no? que no sea atención al cliente que pueda una agencia de viaje eso es eso es La perspectiva del cliente el antes del viaje es un factor crítico o simplemente comportamiento humano ¿no? Es el requisito Las expectativas son el elemento que dispara el comportamiento del viaje después podemos saber la experiencia y la corrección de la misma la perspectiva del cliente Es que me acerco porque si no no se oye nada en la retransmisión ese es el problema Entonces decía que si el cliente no se motiva a la ejecución del viaje pues difícilmente vamos a entrar en el nivel durante el viaje y después del viaje ¿no? Por lo tanto ahí debe de haber un esfuerzo muy importante Bien Vamos a seguir Si profundizamos un poco más en la ruta de consumo en el la preparación del viaje ¿vale? Tenemos la información tenemos la reserva y tenemos la preparación y podemos estar en cualquiera de estos ¿vale? Podemos estar en los tres o sea desde el punto de vista de nuestro cliente existen estos tres ¿qué papel queremos tener o cómo queremos participar en cada uno de estos? ¿vale? O dónde situamos nuestro modelo de negocio en cada uno de estos pues es importante ¿no? Ayer nos comentaba Ramón Estalella pues sobre el caso de Bodaclic ¿no? Pues que nos hace nos facilita toda la preparación entre ellas pues toda la preparación del viaje y planteado de una manera distinta que nos permite disfrutarlo mucho más etcétera etcétera ¿no? Pero las agencias de viajes también lo mismo ¿no? nos pueden facilitar esto en el destino desde la llegada el alojamiento la información una base náutica o puerto actividades náuticas o deportivos a la gastronomía la atención a la salida la fidelización las reclamaciones etcétera ¿no? y podemos seguir profundizando en esto ¿no? Naturalmente la ruta de consumo la tendremos que adaptar a diferentes perfiles de cliente a diferentes situaciones no es lo mismo un viaje de congresos ¿vale? que un viaje digámoslo así de empaquetado tipo inserso que un viaje pues de una pareja o un fin de semana que un viaje de negocios que un viaje de safari como veíamos ayer etcétera ¿vale? con lo cual nosotros lo que tenemos que tener es la perspectiva del ciclo completo de compra consumo y disfrute del cliente como punto de referencia pero tal vez estemos en todos ellos ¿vale? tenemos que definir y podemos encontrar ventajas competitivas posicionándonos de forma distinta en alguno de ellos ¿vale? podemos hacer un análisis ¿vale? de de tres perfiles un nombre de negocios un viaje de novios o un viaje de estudios ¿no? cuáles son las necesidades ya no solamente qué diferentes pasos hay en estas tres etapas sino que el nombre de negocios ¿cómo disfruta el antes del viaje? sin tener ya el billete rápido ¿vale? así lo disfruta si tiene que empezar a hacer 24 gestiones ya le está fastidiando el antes del viaje o sea ¿cómo lo disfruta? teniéndolo inmediatamente o antes ¿vale? fácil accesible desde cualquier dispositivo si puede ser con cuatro clics con la secretaria como sea así lo disfruta el antes del viaje ¿cómo lo disfruta una pareja de novios? bueno aquello mirándome 24 alternativas viendo si lo hago así si lo hago así si lo hago así si lo hago en este hotel en este otro si en esta habitación si tendrá este color las paredes en este otro en la piscina más grande más pequeña que haremos que comeremos que no sé qué así lo disfruta ¿vale? y ¿cómo tengo que dar yo servicio a un hombre negocio antes del viaje? pues si puede ser ni apareciendo ¿vale? simplemente dando la información mínima, estricta necesaria ¿vale? aquí dentro de esto puede haber diferentes diferentes situaciones el hombre de viaje el representante que va 24 veces al año al mismo sitio y que lo único que busca está no sé qué y el hombre de negocios pues ya de alto nivel que lo que necesita es una persona que conozca perfectamente sus necesidades no el destino no, no lo primero que tiene que conocer son sus necesidades sus caprichos sus requerimientos etcétera para que el destino cumpla todo eso ¿vale? el viaje de novios absolutamente distinto sí lo que exigen es un conocimiento profundo de la persona que está viajando prácticamente 3, 4, 5, 6 veces al mes de manera que tengas absolutamente todos sus datos sepas todos sus gustos y la eficiencia y la eficacia sea máxima pero yo te voy a dar otra visión de eso ¿vale? no es algo no es algo que te exija sino que le indigna que no que no le conozcas le indigna o sea es algo que genera calidad negativa no positiva ¿vale? entonces tú vas a un bar vas 4 veces ¿vale? y dice oye un cortado con sacarina azúcar un cortado con sacarina y esto cada día al cuarto día dice es que no voy a volver es que no me está viendo estoy diciendo cada día con sacarina y me sigue poniendo azúcar entonces es que me ignora es que no me está mirando ni a la cara ¿vale? no estamos como personas no estamos ni en los mínimos ¿vale? me está obviando ¿vale? entonces en ese caso dice pero no sabe la agencia de viajes que siempre voy a esta tercera hay que decírselo cada vez que no lo ve ¿vale? entonces es ese digamos que es un requerimiento fundamental que está ya en la base del servicio de lo que tú esperas del servicio por eso vas siempre con el mismo agente de viajes si no si no si no ya te lo organizas tú pero es que así ya me tengo que olvidar absolutamente pero espero que los mínimos los esté cumpliendo ¿no? entonces tal vez hace algunos años o un par de décadas eso podría generar calidad positiva ahora genera calidad negativa porque es que hasta el ordenador se acuerda de mi nombre el ordenador le pongo allí dos códigos y sabe mi nombre mi tarjeta de crédito si me gusta pasillo si me gusta ventanilla si me gusta no sé qué y el agente de viajes que hay allí una persona y no se acuerda a partir de ahí se desarrollaron a nivel de agencia de viajes sistemas de perfiles tenemos una base de datos de perfiles de clientes de hombres de negocio de manera que tienes absolutamente toda su información pero todo a nivel de tarjetas de pues yo que sé de mi vida de tarjetas de fidelización lo que tienes tu cuerpo de asiento que le gusta y el ordenador automáticamente te vuelca toda esa información para que todo esté vale entonces tú y en lo demás puede ser fantástico pero si no estás cumpliendo una parte fundamental de esto porque él quiere que sea inmediatamente si tengo que dar las especificaciones eso me lleva 10 minutos y casi me lo hago yo ahora yo necesito que sea inmediato ¿cómo se lo facilito? ¿vale? viaje de novio es distinto y el viaje de estudios o un viaje de deportes o similar pues también absolutamente distinto ¿cómo se compra? ¿cómo decido el destino? ¿cómo selecciono dónde voy a ir? en qué tipo de alojamiento qué voy a hacer allí tal etcétera no tiene nada que ver ¿vale? el turismo de salud que hablábamos allí o ayer o el safari o cualquiera de ellos son absolutamente distintos ¿no? por lo tanto yo tengo que tener claro el punto de vista del cliente en todo el proceso en todas las etapas para entender lo que está esperando en cada momento lógicamente luego venía lo que decíais ¿no? y luego tengo que definir yo como empresa independientemente de la etapa en la que esté ¿vale? que el cliente tal vez está esperando cosas de mí aunque yo esté durante el viaje antes del viaje y después del viaje ¿vale? o sea cuando al final acabas viajando mucho pues te acabas dejando cosas en los hoteles ¿vale? pues es fundamental cuánto cómo reacciona el hotel ante los objetos perdidos y cuánto tiempo tarda en enviártelo cómo te lo facilita cómo se esfuerza ¿no? cómo espera que llamo a la gobernante a la gobernante así eso al final es fundamental es un es un postventa fundamental ¿no? porque dices es que me dejo algo porque me puede pasar en cualquier momento y ya lo he perdido en este hotel no, no y los hoteles eso en muchos casos ya lo tienen muy bien organizado porque se han dado cuenta de eso ¿no? por lo tanto incluso el hotel tiene mucho mucho también postviaje bien esta es otra forma de ver la cadena de valor turística ¿vale? entonces decimos que al final el sector turístico es un sistema ¿vale? donde está formado por múltiples decenas cientos o miles de elementos que participan ¿vale? y es al final el cliente el que acaba conformando el producto turístico ¿vale? el que acaba creando entonces dentro del sistema tenemos desde las agencias de viaje la central de reserva la web de información el GDS la mayorista la minorista etcétera que podría estar próximo al cliente ¿vale? tal vez en la fase de preparación del viaje luego tenemos todos aquellos servicios que pueden haber en el destino hoteles, campings de entrenamiento instalaciones deportivas renta car comercio etcétera que podrían ser servicios privados pero todos los elementos después todos los elementos de servicio público la seguridad la información turística la promoción etcétera ¿vale? al final es el cliente el que decide lo que consume en cada caso ¿vale? tal vez antes del viaje está comprando unos servicios está comprando el hotel y está comprando el traslado ¿vale? que sería el paquete básico pero después si va a restaurantes si va a comercio si hace actividades de entretenimiento culturales etcétera etcétera lo decide él ¿vale? por lo tanto dentro aquellos que aquellos servicios que estén de alguna manera más próximos a la fase de preparación del viaje ¿cómo se integran con el resto de elementos? yo voy a hacer pues voy a hacer una web o un portal donde el cliente encuentre una determinada oferta oferta turística ¿vale? productos turísticos ¿vale? bueno yo tengo que estar adecuadamente integrado con el resto de elementos que participan en el previaje oye ¿dónde se puede dónde puede estar buscando el cliente páginas como o servicios como el que yo ofrezco? ¿vale? ¿cómo puedo yo llegar al cliente? ¿cómo me puedo diferenciar de las alternativas que tiene el cliente para ese mismo servicio? ¿vale? luego naturalmente ¿cómo me integro con la oferta o con el resto de agentes que participan? ¿no? y al final el cliente acaba haciendo una combinación distinta según el caso antes veíamos el hombre de negocio que lo que hace es coge la agencia minorista la agencia minorista tiene un acuerdo con una central de reservas o con un GDS etcétera este a su vez tiene un acuerdo con el hotel que a su vez tiene un acuerdo con el receptivo que a su vez tiene un acuerdo con no sé quién ¿vale? el viaje de novios tiene un acuerdo con la mayorista que a su vez tiene un acuerdo con la mayorista que a su vez con la receptiva que está con el hotel que esté con las actividades de ocio que no sé qué por lo tanto cada cliente en el fondo tiene una realidad distinta se genera su propia cadena ¿vale? de servicio y yo tengo que ver para qué perfiles de clientes que compran a través de qué canales de qué forma se informan tal no sé qué yo voy a estar ahí presente ¿vale? ¿para cuál? entonces se va formando el servicio el producto turístico lo que consume el cliente de forma distinta en cada caso ¿vale? y yo pues ayer Ramón nos explicaba el caso de la diálisis ¿vale? del club de diálisis ¿vale? no, yo en el destino voy a prestar un servicio muy concreto y a partir de ahí la realidad del viaje para un determinado colectivo cambia absolutamente o sea ese colectivo ya compra a partir de quién es el que le ofrece este tipo de servicio ayer veíamos un caso de un servicio orientado a personas que necesitan diálisis ¿vale? que no podían salir de viaje o podían salir de viaje en determinadas situaciones etcétera etcétera que al final ¿cómo comercializas ese servicio? bueno pues ya te pones de acuerdo con algunos hoteles etcétera etcétera para formar parte de algunos paquetes y lo comercializas yendo a los servicios que producen ese mismo servicio en origen ¿vale? voy a ir a buscar a los servicios de diálisis de mis clientes potenciales en Alemania en Inglaterra etcétera etcétera los que sean le voy a decir oye que si tus clientes vienen a este destino van a tener el mismo servicio que ofrecen aquí de repente el cliente se puede ir de viaje ¿vale? con lo cual lo que es la realidad del viaje cambia absolutamente ¿no? nos lo explicaba también con la implantación de Hospitén en República Dominicana los clientes americanos no podían ir a República Dominicana tenían más dificultades porque el servicio el seguro no cubría el servicio sanitario hospitalario allí porque ningún servicio cumplía los requerimientos que pedirían las compañías de seguro en el momento que se planta ese servicio en el destino a partir de ahí ya el destino empieza a ser hábil para ese perfil de clientes ¿vale? entonces esta visión bien estemos más cerca de la fase de preparación del viaje del antes del viaje o durante el viaje por supuesto ¿vale? tenemos que ver cuáles son dentro de la cadena de valor cuáles son nuestros interlocutores cómo me meto yo en la cadena de valor del cliente ¿vale? bueno vamos a creo que este apartado ya había terminado bueno sí os explico esto así un poco a nivel de anécdota ¿no? al final ese sistema digamos por darle una denominación ¿vale? es holónico virtual ¿vale? holónico porque es holístico cubre todos los ámbitos del viaje y virtual porque el producto turístico en el fondo no existe ¿vale? solo existe en la mente del cliente solo existe en la realidad del cliente es el cliente el que lo crea ¿vale? y ya no hablamos de todos los aspectos emocionales y de preparación de observación que veíamos antes antes del viaje por toda esa parte intangible que el cliente tiene en la mente ¿vale? sino porque al final el producto turístico no lo tenemos enlatado ¿vale? no es un coche que sale de una fábrica no es un reloj no es un televisor tal no existe 24 tipos de productos turísticos sino que existen múltiples tantos como clientes ¿vale? entonces en el fondo un destino turístico ¿vale? o la cadena de valor se tiene que entender se puede entender pues como una estrella de mar ¿no? la estrella de mar no tiene un sistema central ¿eh? nosotros tenemos nuestro cerebro con nuestra columna vertebral nuestro sistema nervioso y en teoría dicen que el cerebro envía las órdenes a todos los órganos y a partir de ahí se realiza la estrella de mar no ¿vale? la estrella de mar tiene pues todos los digamos las células o los elementos las patas ¿vale? que es por donde se alimenta y cuando una de esas patas encuentra comida ¿vale? se lo empieza a transmitir a las otras ¿vale? una al lado de la otra oye que por aquí hay de comer y a partir de ahí todas las patas van moviéndose porque han entendido que una de ellas dice que allí hay de comer ¿vale? entonces no es un órgano central que dice oye vamos para allí sino que cada los órganos se mueven en función de que uno indique que por allí hay comida o que por allí puede haber o que hay que desplazarse hacia allí el sector turístico es lo mismo debemos entender nuestro papel dentro del sector turístico en función de que estamos dentro de una cadena completa ¿vale? y que ahí formamos parte de esa cadena y que alguien nos pide un servicio y se lo estamos suministrando lo que pasa siempre es que las cadenas se rompen por el eslabón más débil si nosotros no atendemos a los requerimientos del cliente que está pasando en ese momento por la cadena estamos haciendo débil al conjunto del sistema ¿vale? estamos debilitando al conjunto del sistema entonces nosotros tenemos que estar seguros de conocer perfectamente cómo empieza toda la cadena y dónde acaba con esa visión de antes durante y después del viaje ¿vale? para estar seguros de que estamos respondiendo para intentar identificar necesidades que no se estén cubriendo o que no se estén cubriendo adecuadamente ¿vale? y una forma gráfica de ver esto pues eso al final cada uno de los elementos que forma parte del producto turístico es autónomo e independiente no es una multinacional un destino ¿vale? sino que cada empresa tiene autonomía de decisión siempre que esté dando el servicio adecuado dentro de la cadena si no se cae de la cadena ¿sí? ¿me he explicado? porque no es no es evidente de de coger esa esa filosofía porque a veces entendemos un hotel ¿no? un hotel pues es el centro del mundo es el centro del destino no, no no forma parte más que de una cadena ese hotel puede no entrar en la cadena de consumo del cliente o puede entrar dependiendo de cómo se posiciona en el pre cómo se cómo se integra con el resto de eslabones de la cadena que están en el pre en el durante y en el después porque el hotel se puede vender antes del viaje o durante el viaje incluso pero luego también el hotel puede ser más o menos competitivo en función de cómo se alía o cómo se integra con el resto de elementos que están en el destino porque eso me puede generar ventajas oye no que si vienes a un hotel te ofrezco todo esto o puedo conseguir ventajas en eficiencia dependiendo de cómo me alíe yo consigo ventaja competitiva porque estoy aliado con el entorno de una manera distinta a los demás entonces el negocio lo debemos concebir de esta manera amplia visión completa de cliente bueno vamos a ver si conseguimos con esta visión de cadena de valor avanzar un poco en la definición de esos proyectos que tenéis entonces yo sugiero que trabajéis diez minutos en cómo os posicionáis dentro de esa cadena de valor en el antes en el durante en el después y cuál es vuestro modelo de negocio cómo os definís para qué segmentos queréis prestar servicio y con qué propuesta de valor sé que esto es muy ambicioso vamos a irlo trabajando poco a poco no podemos de entrada pedir el resultado pero vamos vamos a ir no importa que que no salga la primera o que os salga precisamente estamos aquí para ejercitarlo y para trabajar y para trabajarlo conjuntamente ¿vale? y además con la visión que cada uno puede aportar respecto al resto de eslabones de la cadena de valor ¿vale? dedicamos diez minutos a esto cogéis un papel intentáis plasmar esas ideas muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 positiva de esa definición es que a los mayores no les gusta sentirse que les tratan como mayores. Entonces el hecho de que vuestro servicio quiera abarcar un público más amplio os obliga. Por lo tanto tú tienes una oferta más amplia. Puedes hacer una panorámica de tres horas. Si a mí me ofreces una panorámica de una hora, te voy a decir, no, pero no me he visto nada. No he visto nada. Por lo menos necesito cuatro. A lo mejor cojo la de dos. Pero pensando que aunque sean mayores hay personas de muy distinta, muy amplio. Entonces tú sitúate en los diferentes perfiles que hay dentro de ese abanico y das todo el abanico. Si simplemente das el de una hora, el cliente que no está en una hora va a decir, este hotel no está pensado para mí. Se han equivocado en la comprensión de las necesidades del cliente, porque no está pensado para mí. De ahí adelante eso es súper importante. Para captar lo que necesita y hacerlo a su medida. Y de esa manera diferenciarte del resto de la oferta también hotelera que pueda haber. Habíamos pensado en un alojamiento con unas habitaciones sin barreras arquitectónicas, por ejemplo. Habitaciones que si de repente el cliente nos dice, tengo un problema de movilidad, pues que sea que tengamos unas camas, pues que un parámetro de la cama, donde las tengamos a tu, por ejemplo. Sí, o los aseos con duchas en la de con bañeras que sean accesibles directamente. Mañera de hidromasaje con asiento, brifería, bueno, pues si tienes limitaciones en fuerzas, en movimientos, pues de fácil uso, mobiliario, que no sea el suelo que no resbale, vamos, se nos sugieren muchos de... No, hay multitud, multitud de detalles que en ese sentido pueden ser. Sí, masidad de lo normal, si tienes problemas de visión. O todo lo que sea la información que tengas en la habitación con letras grandes. Si tienes un despertador, pues con letras grandes. Por ejemplo, pues a nuestros padres o a la gente mayor, lo que observas es que necesitan una letra grande. Por ejemplo. Sí, lo que, por otro lado, o sea, vosotros, ese tipo de establecimiento tiene que conseguir adaptarse, pero no puede parecer un geriátrico. Efectivamente. Porque eso rechaza, eso genera mucho rechazo. Porque por muy mal que esté uno, no renuncia a pensar que él está mejor, que son los demás que están mal. Lo que pasa, a mí el brazo no me duele. Si no lo levanto, no me duele. Entonces, no lo levanto. Entonces, no me pongan una cosa para no sé qué. Si no lo levanto, no me duele. No es que me duele, es que no me duele porque no lo levanto. Entonces, esa es la visión. Por ejemplo, la idea de hotel boutique, con una decoración muy cuidada, con encanto. Incluso estamos pensando en el tema de habitaciones y todo lo que es el hotel, con una concepción del tema de los sentidos, que te traiga ya la ciudad Sevilla, el hotel, todo lo que es los olores, los sonidos, lo visual. O sea, una cosa, digamos, muy de diseño, muy metida en el entorno y muy agradable, evidentemente. Pero sobre todo un trato muy personalizado. Yo pienso un poco por la clientela que he tratado y tal. Que también nuestra agencia está en el sector de las manejas de cliente, que no le importa pagar un poco más para sentirse más animado y más cuidado. Yo creo que es eso. O sea, es de hacer ese valor añadido, el trato personalizado. Y que yo no sé hasta qué punto, bueno, pues luego en el rodaje puede ser más o menos asumible. Porque claro, las ideas son unas cosas y luego empiezas a rodar y te das cuenta de cosas que a lo mejor no puedes llegar a ellas. Pero ya desde el principio, que ellos sepan que tú les conoces y sabes quiénes son y que no es un huésped más del hotel. A que no le conoces por su nombre y apellido. ¿Quieres conocer sus necesidades nutricionales y tienen algún tipo de limitación para que en el desayuno ya, digamos, que tengan este tipo de limitación adaptada? ¿Tenéis claro qué sistemas vais a tener diferenciales para conseguir suministrar, prestar ese servicio? ¿En qué lo vais a basar? ¿En qué soporte? Eso es lo que queréis hacer, pero ¿cómo? ¿A la hora de publicidad? Tampoco podéis renunciar a cualquier cliente que venga. Por lo tanto, una determinada imagen os interesará en un determinado entorno, en un determinado colectivo y en otros, pues bueno, simplemente estar accesibles. Entonces, ¿esos detalles en todas esas fases lo tenéis planteado? A ver, para que ahora lo podamos recoger así entre todos, podéis definir los 10, 15 conceptos básicos. Ahora intentaré reflejar ahí en la pizarra las 10 ideas o las 6 o las 7 ideas fundamentales, ¿no? El hotel, el boutique, el colectivo, tal, etc. De hecho, está dirigido a los clientes que hemos dicho, mayores de hace 95 años, estaciones extranjeros y en cualquier caso, cualquier turista que se encuentre de visita en Sevilla. ¿No nos limitamos? No, realmente. Ya, evidentemente. Pero lo que buscamos es la propuesta Valoros, un alojamiento con encanto, adaptado a los gustos y necesidades de este tipo de clientes. Pues básicamente la calidad, la comodidad, la confianza y el trato personalizado. Queremos basarlo en nuestras ideas. Y luego, pues los canales de distribución y comunicación hemos pensado en muchos y muy variados. No nos queremos limitar. Tanto directa como telefónica, con una campaña intensiva comercial local, en página web, en redes sociales, inclusive en publicidad en Google. También queremos ofrecernos a las centrales de reservas online, y que hacen radio y a gente de allá. Pero para vosotros la clave está aquí, ¿no? En las actividades y en los recursos claves. Porque esto que vosotros estáis proponiendo lo ha pensado mucha gente. Pero después conseguirlo no es evidente. Entonces, hay limitaciones en los canales de comercialización, etc. en ese sentido, muy fuertes, pero que ahora con las nuevas tecnologías eso disminuye, esas limitaciones, pero hay que saber hacerlo, pero después está en la prestación. En la prestación del servicio. En la prestación del servicio. Llegar a los atributos que estáis buscando no es evidente. Entonces, eso lo tenéis que trabajar con determinada intensidad. Os voy a enseñar luego un esquema de lo que sería, en cierto modo, una visión diferente de la cadena de valor de un hotel. Y eso os puede dar algunas pistas. Pero en el fondo, donde os tenéis que meter es aquí. Si esto no lo conseguís resolver, no tendréis el producto. Ya no os preocupe cómo lo venderéis si no tenéis el producto. Primero, lo que os tiene que preocupar es cómo tenéis el producto. Efectivamente, profundizar en esos requerimientos, expectativas del cliente que vais a satisfacer de forma distinta. Hay que hacer la pirámide de necesidades del cliente. Identificar en esta concreta, esta, esta, esta. Y las tenéis claras ya. Por lo tanto, lo único que falta es sistematizar eso. Y después, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué procedimientos internos y qué recursos internos eso implica? Eso hay que listarlo y elaborarlo. Esa parte es la complicada en vuestro caso. Si eso lo conseguís, luego el resto tampoco es evidente. Pero si esto no lo conseguís, si no conseguís realmente un producto distinto, lo tenéis más complicado. Entonces, vamos, yo creo que el foco sería intentar identificar qué actividades y qué recursos clave. Hombre, recepción, está claro. Y ahí podéis ir a buscar mejores prácticas de otros hoteles. En recepción, ¿quién lo hace realmente distinto, el servicio de recepción, para conseguir lo que vosotros estáis buscando? Sí, pero ¿qué hotel o qué cadena hotelera lo hace realmente distinto? Yo qué sé, así, ¿eh? A casa rural. ¿Llega a la casa rural alguien que no llega a conocer al propietario o propietario con suficiente detalle? ¿Cómo lo hace? ¿Qué características tiene? ¿Tiene el sistema informático? No, pero allí no se le escapa detalle. Y la persona analiza al padre, a la madre, a los niños, a no sé qué, tal, ¿vale? Y si vuelve otro día se va a acordar perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de alojamiento, esa parte la está haciendo muy bien y os puede inspirar. Hombre, depende del tamaño del hotel, por ejemplo, ya necesitáis otros soportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que son sistemas informáticos con todas las condiciones, las características del cliente, sus requerimientos, etcétera, pues tú hacías mención antes a las agencias de viaje. Tienen los GDS, tienen todo ese soporte y dices, oye, pues a lo mejor nos tenemos que inspirar en ese soporte para complementar lo que es el personal, que tiene que cumplir un perfil determinado, tal, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor una primera condición, las personas jóvenes en este tipo de detalles están, no sé qué, se fijan, muchas veces no, una persona mayor se fija mucho más, una abuela a lo mejor se fija mucho más en determinados detalles de todo esto y no se le escapa, ah, pues mira, a lo mejor una persona mayor, que además tiene más empatía porque lo entiende mejor, tal, luego resulta que no me gusta estar a lo mejor siempre viviendo una persona mayor, tal, y eso lo complementa no sé qué, ¿no? Pero esos detalles en el fondo son los claves. En el tema de restauración, pues ¿cuál sería el prototipo? Oye, ¿en un hospital todo el mundo come lo mismo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo tienen organizado? Tienen unas dietas predefinidas para determinados colectivos, por lo tanto, no llegas tú allí y defines tu dieta, no, tú me dices tu perfil y yo ya tengo diferentes dietas, luego puedo acabar de personalizarlas, tal, no sé qué, pero el sistema, como tengo montado la restauración, ya es distinto, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿cómo lo monto? Y viendo, desgranando la cadena de valor completa del establecimiento en diferentes fases, voy buscando cuáles serían mejores prácticas y voy aprendiendo cómo otros lo están haciendo y lo intento aplicar. Sería posible que le mandáramos este resumen, son unas 10 páginas, aquí está el canvas y aquí digamos que está un poco más explicado con nuestras palabras cuál es nuestra misión del negocio, nuestra misión y nuestra visión, qué es lo que ofrecemos y a quién va dirigido. Entonces, a lo mejor ahí nos puede incluso ya dar algún tipo de sugerencia. Vale, vale, vale. Pero hemos avanzado, ¿eh? Ahora. Sí, sí, es ir desgranando realmente el hotel en sí, por departamentos, por lo menos puedo hacerme una idea. Y en cada uno ve realmente de qué manera interacciona el cliente, qué es lo que espera recibir en cada uno de los pasos. Y de qué manera. Y de qué manera. Luego veremos la ruta de consumo dentro de un establecimiento, un esquema genérico que deberíais adaptar a vuestra situación y cómo podríais buscar aspectos diferenciales en cada una de esas etapas y en cada uno de los recursos que dan soporte. ¿Vale? No lo había yo planteado, o sea, porque claro, tienes una idea global, pero luego tienes que ir punto por punto analizando y viendo realmente de dónde vas sacando esos puntos de diferencia. Eso es. Eso es. ¿Vale? Bueno, voy a ver el otro grupo. ¿Qué? ¿Cómo vais? Ahí vamos. Estáis en pleno debate, ¿no? Sí, estamos ahí. Sí, estamos ahí. Sí, estamos ahí. ¿Dónde está el negocio exactamente y dónde creas la cadena de valor realmente? Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué? ¿Habéis conseguido concretar algunas ideas que vayan un poco más allá de lo que ya teníais? Nada que ver con lo que nosotros tenemos, porque bueno, pues hay aquí diversidad de enfoques, la cosa... Bueno, eso enriquece, ¿eh? Eso enriquece. Eso circula entre la fantasía y la verdad. Bueno, bueno, bueno. La fantasía, si no lo imaginas antes, no lo puedes hacer real. Vamos a ver, ahí tienes que distinguir entre fantasía y necesidades latentes, ¿vale? Hay tres tipos de necesidades del cliente. Digamos, las necesidades básicas o implícitas, que ya no hace falta que te diga que vaya a la habitación y esté limpia. ¿Vale? Hay otras que son más explícitas. Oye, por favor, que haya buena iluminación. Y el drama de Cano. ¿Vale? Que haya buena iluminación. Y luego hay otras que ni siquiera te digo porque ni siquiera las sé. Hombre, si ya llego a la habitación y me encuentro, no solamente que haya buena iluminación, sino que para lectura ya hay una lámpara, no sé qué, eso yo no me lo podía esperar. O hay determinadas condiciones, o la cama cumple unos requerimientos, o el lavabo tiene no sé qué. Pues eso yo no, es que no sabía ni que eso se podía hacer y que yo, al tenerlo, lo iba a disfrutar tanto. Y me ha hecho una experiencia distinta, ¿no? Entonces hay necesidades implícitas, explícitas y latentes. Las latentes rozan la fantasía, pero rozan el aspecto este de sorprender al cliente. ¿Vale? Y tampoco tenemos que renunciar en que tal vez encontremos alguna ventaja en esa fantasía. Lo que estamos planteando cuando yo he dicho al término de fantasía es que no podemos generar fantasías que son para un cliente de alto nivel cuando nosotros aspiramos a tener un cliente que es un poco el estadio inmediatamente superior al de... A ver, yo lo que estaba planteando es... Ya. Lo que estaba planteando... Ya. La fantasía también tiene que tener los pies en la realidad, claro. Sí, pero, perdón un momento, esa persona que está incluso un poquito por encima del botijo, también tiene sus fantasías. Sí, sí, sí. Para él, no lo serán para ti, pero para él pueden ser fantasías. Entonces, no, no, pero fíjate, fíjate, lo que tienes que entender es, dado un perfil de cliente, tú dirías, hombre, yo que tengo una experiencia viajera, encontrarme determinados atributos... Hombre, es que es lo mínimo, es lo mínimo. Para a lo mejor la persona que no tiene experiencia viajera, encontrarse determinados atributos es lo máximo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea que dependiendo del perfil, unas necesidades... O sea, no tenemos que hacer autoanálisis, sino desde el punto de vista del cliente, ¿no? A medida en que el cliente pueda poder financiarse esas fantasías, porque, claro, ese señor puede tener la fantasía del campo. No, básicamente, no el señor, sino el que lo hace. Estamos hablando de hacer algo que realmente pueda ser sostenible, pueda realmente llevarse a cabo y buscar el tipo de colectivo que sea acorde a este tipo de negocio y tenerlo lo más necesitado posible por lo que hemos hablado, por tipo de clientes y por tipo de colectivo. Entonces, se trata de que si lo que se puede hacer está en el alcance, en lo más sostenible posible, de quien monta el negocio, porque siempre hay público para todo. O sea, el que viene a... o sea, es que hay que buscarlo. Lo que es que no es que si no se lo puede permitir, entonces si piensa que no se lo puede permitir, pues no montes. Conceptualmente, en realidad, soy capaz de entenderla. La cuestión está en concretarla, porque supongamos que ese señor tiene la fantasía de jugar al gol... Es que no tienes que pensar en la fantasía del señor, sino que tienes que darle al señor la fantasía de que venga a tu negocio. Yo ni tengo un gol falso en mi posición, o sí que lo tengo, pero claro, es que algo cuesta en la pasta. Entonces, a ver cómo ese señor con muchas fantasías... ¿En qué colectivo quieres dirigirte? Porque hay gente que tiene ese colectivo. Por eso te digo, hay que ajustar las fantasías, tanto las del promotor como las del cliente, o sea, la realidad, porque lamentablemente, pues las cosas cuestan dinero, si no cuestaran, ese no sería un problema. Es que turismo es pagar dinero, no es negocio. Sí, sí, no, pero hay gente que coge y dice, yo me puedo gastar en este viernes mil euros. ¿Vais a poder exponer algunas ideas claves? Sí. ¿Sí? Vale, que las pongamos y las trabajemos un poco entre todos. Bueno, ¿os parece que retomemos? Empezaremos con vosotros, que ya parece que la concreción siempre con más personas lleva más debate. Sí, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Esta pretende ser una sesión así, ¿vale? Lo que pasa es que se nos acorta al final. Vamos a trabajar ahora, vamos a dedicarle un cuarto de hora adicional a esto, ¿vale? ¿Nos colocamos? Sí, si queréis nos ponemos. Ah, ¿no? ¿Los colocamos? Sí, y lo trabajamos, nos exponéis un poco el caso y lo trabajamos conjuntamente. ¿Vale? Gracias. Gracias. Venga, vamos a poner en común, a ver si nos da tiempo a los tres proyectos. Vamos a empezar con el vuestro, que está antes del viaje, más que los demás. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿quieres escribirlo? ¿Quieres escribirlo, explicarlo aquí? Sí. Vale. Mira. Uno de estos. Bueno, el que quieras. Bueno, en sí es una plataforma de contratación. Una plataforma de contratación a nivel global de múltiples productos turísticos en diferentes destinos. Y lo que intentamos es hacer el enlace para esos productos tan específicos que ahora mismo, como la tendencia que ayer vimos también, la cadena de valor cada vez se aporta más, especializándote, pues al turoperador también muchas veces le puede costar mucho más trabajo, mucho más acceder a esos productos tan específicos y que aportan algo tan concreto, ¿no? Porque son nichos de mercado cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, nosotros haríamos una base de datos de todos esos proveedores, de todos esos productos turísticos tan especializados, nos pondríamos en medio de esos turoperadores para facilitarles el acceso a paquetes ya hechos o prácticamente hechos para que lo confeccionen a su medida y dependiendo del nicho de mercado que quieran conseguir en cada momento. Entonces, nos pareció interesante, eso es un servicio que le prestaríamos a los propios operadores turísticos, ¿no? Y por otro lado también estaría el viajero, el propio cliente final, viajero que accede, pues, de una manera también a ese paquete tan específico que le aporta un valor antes del viaje, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien. No, 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 perfecto. Venga, más detalles. Yo estaba poniendo más o menos, ¿no? Que sería la plataforma, de un lado estarían los proveedores, los receptivos, que sería algo, pues, exclusivo. O sea, no solo lo que sale a la joven intertransporte, pero sino que hablábamos ayer, por ejemplo, del tema de las experiencias. Entonces, pues, acercar un poco ese conocimiento al tour operador, pues, desde el que hace Paseos en Globo hasta, pues, eso, las mariscadoras que yo hablaba ayer, pues, de las propias mariscadoras que puedan conocerlas. Aunque, bueno, eso también está el receptivo que controla todo eso. Y es un poco los servicios que se podrían vender y eso. Estábamos un poco hablando de que el cliente pudiera... Esta plataforma tendría varias opciones. Estábamos precisamente haciendo una especie de brainstorming de, claro, el cliente le compra al tour operador y quién nos pagaría. Porque los más interesados, ¿no?, en esta información realmente son los pequeños que les interesa que el tour operador les venda. Pero luego también están los destinos. Globales. Ajá. Ya hablábamos lo de Ryanair. Si Ryanair consigue que le paguen por llevar gente, pues, el destino podría también, a lo mejor, un tour operador cobrar por... Pero sí que es cierto que, además, por lo que también hemos estado viendo estos días y además, que el mercado turístico es cada vez más complejo y es más específico y es más especializado. Entonces, sí que puede haber una oportunidad de negocio en realmente detectar todas esas especificaciones, porque son miles, miles de motivaciones. Entonces, si alguien nos las aglutina, al final te pierdes. Se pierde el cliente final o se puede perder incluso el tour operador que está perdiendo oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, es un poco para ahí. Bueno. Bueno, luego esto yo creo que tiene mucha más, mira, porque la idea, también la macroidea esta, esto de las experiencias y demás también se podría hacer como una especie de red social, también para un poco conocer precisamente la demanda, las tendencias y demás. Porque está claro que tenemos que dar un servicio, un servicio para que haya un número de visitas y de flujo de información suficiente, para que eso genere interés. Vale. ¿Cuál podría ser un competidor vuestro ahora mismo? ¿O cuál podría ser una empresa que hace algo similar o para clientes distintos, o que hace, o que está en la misma fase del proceso de viaje? A ver, similar, luego ya cada cosa se podría modelar, pero está La Vida es Bella, Wonderbox, etcétera, que lo venden por caja y también online. Y luego están todos los demás que lo venden online ya también, pues, a modo de cupón. O, no es que lo pongan directamente el tour operador, o sea, sería un poco diferente. Pero hoy en día online hay muchos servicios. O sea, por ejemplo, se me está ocurriendo, jumping.com, no sé si vosotros lo veis. Jumping vende, o sea, actividades. Y precisamente el que paga es el objetivo. Vale. O sea, que vuestros competidores, no sé, en un Atrápalo o en un eDreams, ¿podrían encontrar un producto similar al que vosotros queréis ofrecer? Pero siempre con servicios mucho menos específicos y mucho menos especializados y demás sueltos. O sea, con una, digamos, una oferta más acotada, más limitada. Podrían encontrarlo, pero sería, digamos, una gama muy corta. Claro, y además nos le está prestando, porque Atrápalo como tal no le presta un servicio a la tour operación, ¿no? Al mayorista. Claro, es diferente. Es que Atrápalo ya sería... En sí mismo ya sería un operador. Es decir, a lo mejor Atrápalo nos interesa, le interesa que nosotros le facilitemos una serie de... ¿El diario entre el prioror respectivo y el cliente? ¿A cuál es vuestro gusto? ¿Aquí tenéis al tour operador o tenéis a la agencia minorista? No, al tour operador. Al tour operador. Al tour operador. Claro. Y luego lo venderá a una agencia minorista. Vale, o sea, vosotros en el fondo lo que sois, sois un agregador de oferta. Exacto. O sea, crear la información para el tour operador. Vale, vosotros sois un agregador. Facilitar el trabajo para que hagan... Es un intermediario más, entonces, claro. Es un intermediario más. O sea, un intermediario que es entre el tour operador y el tour operador es efectivo. O sea, como que elaboráis un poco... ¿Se facilitaría que se creasen los paquetes para eso, para atraer más tuestas? Los paquetes son como una suma de elementos. Yo es que... Sí, sí. Bueno, yo ya lo he entendido. Yo creo que no veo tanto. Bueno, pero es igual, es una alternativa. Claro, creo que está bien, pero... O sea, la idea es conseguir que el tour operador le pague un destino. Eso sería la idea. Bueno, eso no es evidente. Buscamos dar el valor en base a esas tendencias con los elementos que vamos metiendo. No es meter cualquier elemento, ni cualquier hotel, ni cualquier oferta, sino exclusividad en base a las tendencias de... Sobre todo en la captación de las tendencias. Es que el cliente realmente... A ver, esto no se le vende al cliente final. El tour operador es el que le vende al cliente. Entonces, es una plataforma realmente de reconocimiento entre roquetes y... ¿Ele vende a una agencia minorista o hotel o... Sí, 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 exacto. Bueno, la cadena... Pues sería eso, ¿no? La agencia minorista... O... Hoteles, etc. Y lógicamente al cliente. Lo que sí que es verdad que estábamos debatiendo es que tampoco nos hemos podido ver mucho. Por eso hay algunas cosas que... Claro, no se estábamos... Pero... No, no, no. Pero que casi falta poco por definir exactamente dónde está el flujo. Es decir, después, ¿dónde se cobraría exactamente? ¿Cómo? Porque también... Estefanía decía, claro, si ya le cobran el 23% a un tour operador... Si además le tenemos que cobrar un poco más... Dice, bueno, ¿y dónde gano yo dinero, no? Es decir, pues a lo mejor que el tour operador también tiene que soportar... Porque le está facilitando de una... En una gran medida acceder a destinos o a nichos de mercado... Que sería... ¿Cuánto dinero tendrían que invertir para conseguir eso? La demanda, yo creo que lo que estábamos viendo aquí... O sea, que el mercado turístico cada vez está más segmentado. Es que cada vez está más especializado. Lo que decíais vosotros, queríamos hacer un hotel rural un poco... Que, bueno, con encanto... Oye, perdón, lo han dicho antes los de Gema y María. Hotel con encanto en una ciudad urbana. Cada vez hay más especializado para personas mayores. O sea, en cada ciudad, pues al final... Y no solo eso. O sea, hablábamos ayer de la astronomía. Yo hago rutas de todoterreno. O sea, no te puedes ni imaginar las de revistas que hay de todoterreno y la de gente que tal. Y que luego además un cliente que son en clubes... O sea, van por clubes, asociaciones que vienen con los niños. Que los niños luego ya son amigos, viajan juntos... Y viajan a la Patagonia, a Kenia, a Marruecos. Toda la semana sexta se van a Marruecos. Dejarme enseñaros un par de esquemas que se me han quedado antes de la recámara que yo creo que nos van a ordenar un poco. Aquí tenemos un par de esquemas de visión, pues eso, de lo que es la agregación de producto. Bueno, está en inglés, pero los entenderemos todos. El cliente va al detallista. Tradicionalmente, vamos a hablar así tradicionalmente. El cliente va al detallista, el detallista va al mayorista, el mayorista va al operador en destino y este ya al producto en sí. Esa es la visión convencional, que ya se rompió hace tiempo, puesto que resulta que el cliente va al detallista o va a un detallista online o puede ir a un detallista offline, puede ir directamente a un agregador, puede ir directamente a un mayorista o puede ir directamente al producto, etcétera, etcétera. Y además nos aparece una figura nueva que es el agregador. Que es en el fondo la figura en la que vosotros estáis pensando. El agregador de oferta. Sí, por ejemplo, yo puedo ofrecer todos los balnearios de España. Eso es un agregador de oferta. Cualquiera que quiera ir a un balneario de España puede venir a mí y ahí los encontrará todos. Lo que pasa es que a lo mejor no le estoy dando un determinado servicio, que es un servicio de información, etcétera, etcétera, que le puede dar el minorista. O sea, yo lo que hago es facilitarte que aquí encuentres todos. Te doy el cajón grande de los balnearios de España. A partir de aquí vendrá el minorista y dirá, pues yo de estos balnearios de España lo que quiero es aquellos balnearios que tengan estas determinadas condiciones. Y que además sean capaces de adaptarme el servicio de respaldo racional al cliente y que además enseñen una montaña cuando mire por la ventana a la habitación. Entonces eso es un agregador. Luego el valor añadido, ¿este cuál es el valor añadido que hace? Que es agregar. Y este lo que le costaría mucho es ir a buscar todos los balnearios y cerrar un acuerdo con cada uno de los balnearios. O con los 20 balnearios. Para después agregar un servicio adicional que es simplemente te voy a enseñar aquellos que cuando sales por la ventana ves una montaña. Que es al final lo que a ti te preocupa. Que cuando mires por la ventana hay una montaña. Entonces, como mi trabajo fundamental está en hacerte llegar, llegar al cliente que le preocupa eso, y ahí genera el valor diferencial, lo que no quiero es consumir recursos sin agregar la oferta, que ya está aquí agregada. Y hay alguien que la ha agregado. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo vemos en muchos productos y luego tenéis una sesión con Rainer que podéis verlo. Es decir, un cliente enoturístico que está en Alemania o que está en Suecia, dice, quiero ir a visitar una bodega o quiero hacer una ruta por tres bodegas de tres denominaciones de orígenes de España. ¿Por dónde empiezo? Empiezo a llamar a las bodegas a ver si hacen visitas enoturísticas y además me gustaría que fueran en mi idioma y que me explicaran las bases de la relación del producto y me explicaran no sé qué y me explicaran no sé cuánto. Y ese es un nicho. ¿Qué hago? ¿Me pongo a buscar, a llamar a todas las bodegas de España a ver cuál cumple estos requerimientos, tal, no sé qué? No. ¿Ha habido alguien que dice, oye, yo meto en una base de datos y llego a un acuerdo con todas las bodegas de España que ofrecen servicios de no turismo? Y describo perfectamente los servicios que ofrece cada uno. Ahora vente tú aquí a mi base de datos, selecciona los que a ti te interesen y se los enseñas a tus clientes de la forma que ellos consideren. Entonces aparece la figura del agregador. Todo esto, en el momento que empieza toda la movida online, te das cuenta que esa figura es fundamental. Que esa figura es fundamental. Eso, cuando en su día empezamos a definir la estrategia del portal de Tour España, pues esto nos aparecía. Oye, es que habría que tener todas las playas, habría que tener todos los campos de golf, habría que tener todos los senderos, habría que tener no sé qué. Nadie los tiene. Eso no había sido nunca una preocupación porque de alguna manera el producto se comercializaba por destino, digámoslo así. Entonces, o de forma genérica. Ahora no, es de forma especializada. Por lo tanto, los senderos que sean de menos de 4 kilómetros con un determinado nivel de dificultad y que además sean circulares. Entonces aparece esta figura. ¿Qué es la que vosotros habéis definido? Claro, es un coste muy elevado para el que quiere vender, el que está pensando en un perfil de cliente muy concreto, es un coste muy elevado empezar a irse por todos los destinos de España a buscar esos proveedores de servicios específicos. ¿Vale? Para después, uniéndolos con otros componentes de producto, formar lo que al final busca el cliente. Entonces, vosotros, en el fondo, que estáis, que estáis, vuestro, vuestro cliente, en el fondo, o sea, vosotros, vuestro cliente es efectivamente este de aquí, en cierto modo. ¿Vale? Pero vuestro aliado es el receptivo. Vosotros no estáis dándole un servicio, digamoslo así, al destino, que sí. ¿Vale? Pero vuestro interlocutor, en esa cadena de valor, vuestro interlocutor es el receptivo, que en cierto modo os va a agregar toda esa oferta especial de un determinado destino, oye, quiero receptivos que cubran una determinada reacción, una determinada zona, tal, etcétera, ¿vale? Con ofertas de todo este tipo. Yo te digo qué tipo de oferta. Y tú me acabas de seleccionar, cierras acuerdos y los metes, tal. ¿Vale? A lo mejor resulta que no, que lo que busco es llegar a un acuerdo con el receptivo, con la agencia, que mejor conoce todos los balnearios y que eso ya me lo dé especificado, ¿vale? Porque yo no puedo tener especialistas en turismo de salud, especialistas en turismo de senderismo, especialistas en turismo de montaña, en safaris, en no sé qué, en mi organización. Por lo tanto, yo lo que voy a coger aquí es una visión, es una posición de plataforma tecnológica y lo que necesito es que especialistas en cada uno de los productos ya se encarguen de incorporar la oferta adecuada. Y esos especialistas en cada uno de los productos tal vez están trabajando directamente con los operadores o están trabajando con receptivos que son los que agregan, ¿vale? ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Vale? Entonces, cuando empezamos a desagregar esto, lo vamos viendo qué posición tenemos en la cadena de valor. Entonces nos encontramos que podemos tener diferentes. Yo puedo tener una posición de plataforma tecnológica del agregador, ¿vale? O puedo tener una posición de agregador y me busco otro que me suministre la plataforma tecnológica o no, o la hago yo, ¿vale? Pero entonces la plataforma tecnológica, si tomo la posición del agregador, la plataforma tecnológica no es mi problema. Ya voy a buscar quien me la facilite porque yo lo que hago es agregar, ¿vale? Y agrego por territorios o agrego por temáticas. Y al final yo lo que le suministro a todos los detallistas es cualquier oferta de toda esta colección, de todo este abanico, de todo este portafolio que haga falta para que tú luego le metas el hotel, que también yo te lo puedo suministrar, le metas otro alojamiento que tú quieras, le metas el transporte, le metas otros servicios complementarios, etcétera, lo agregues y se lo vendas a tu cliente. O sea, hacérselo llegar a tu cliente empaquetado en los requerimientos que ese cliente quiere, ¿vale? es estubador del detallista al final. ¿Sí? Esto. La detallación puede ser no solamente lo que tu cliente quiere, sino lo que tú ves que la mayoría demanda, que es una de las cosas que hablábamos ahí también, que al final tú haces el paquete en base a lo que a ti te parece que debe de ser, no a lo que la gente verdaderamente demanda. Pero nosotros dentro de la plataforma tecnológica no la vemos solo como una plataforma tecnológica, sino como la que va a dar la inteligencia para que tenga éxito. O sea, tú lo que haces es seleccionar los elementos en base a esa mayoría. Pero, pero, fíjate, pero eso en el fondo son atributos adicionales de tu servicio, ¿vale? O sea, tú no lo pienses físicamente el hecho de la plataforma, tú piensas en cómo la percibe el cliente. Y lo explicaba los... No tienes que empezar a mirar cuál es el que te interesa, sino es que ya está seleccionado. Vale. Es un producto que ya está seleccionado. Mira, ayer Ramón Estalella explicaba un ejemplo con el Sky Scanner, ¿no? Muy claro, ¿vale? La plataforma lo que te dice en qué momento es el idóneo, ¿vale? Para contratar el servicio. Entonces, eso es un valor adicional de la plataforma. Ya no que los servicios estén allí disponibles, estén accesibles, porque eso a lo mejor lo facilitan diez plataformas, sino que te diga cuándo. Efectivamente. Un valor muy diferente. Pero ese valor, tú dices, es que yo creo que tiene que ser así. No, tú lo tienes que llevar a requerimientos del cliente, a expectativas, a necesidades del cliente. ¿El cliente eso lo va a valorar? Sí, pues vale. ¿No lo va a valorar? Pues entonces, aunque a ti te parezca bien, igual no aporta. ¿Vale? Entonces, en este caso concreto, yo creo que lo puedes transformar en atributos que sí va a valorar el cliente. ¿Vale? El primero que facilita identificar cuáles son los requisitos y atributos de calidad del cliente. Y a partir de ahí, pensar en la fórmula de servicio o de producto que va a poder cumplir con los mismos. El primer paso es la identificación. Vale. Entonces, tú por ejemplo, eso son... Ahora puedes agregar todo. Sí. Lo tengo, absolutamente todo. ¿Cómo es el valor? Que lo hagas, que tienes una bolsa donde está todo. Ahora, busca dentro de esa bolsa lo que tú necesitas. ¿Vale? Por un lado. Y por otro lado, no lo que necesitas, sino lo que el cliente demanda. ¿Vale? El cliente final. O sea, tú como turo operador te interesa saber qué es lo que demanda el cliente final. Y no lo que demanda por 10 euros, sino lo que demanda por el mayor margen de beneficio que tú puedas tener. Entonces, el producto no es solamente porque sea bonito o porque sea tal, sino porque es el que más margen le va a dejar a tu cliente, que es el turo operador en este caso. Pero déjame... ...orientarlo hacia una inteligencia no de producto, sino de verdadero beneficio para toda la parte. Mira, vamos a ver lo siguiente con el esquema anterior. No confundiros en lo siguiente. ¿Tú estás aquí o estás aquí? ¿O estás aquí? ¿Vale? Si quieres, puedes estar en los tres. ¿Vale? Pero los factores clave de éxito en cada una de estas posiciones es distinto. Si tú quieres ser agregador, los factores clave de éxito son unos. Si quieres ser mayorista son otros. Y si quieres ser detallista son otros. ¿Vale? Entonces, lo que no te interesa ¿Vale? es liarte con que yo voy a ser agregador pero voy a estar pensando en los requerimientos de este cliente. Porque en el fondo el agregador no llega al cliente. No hay línea que une agregador y cliente. ¿Vale? Hay línea que une cliente con mayorista y cliente con minorista pero no cliente con agregador. Por lo tanto, no pienses en esto. Piensa en este. Lo que pasa que es cierto que tú si este cumpliera unos determinados requerimientos vendería más. Por lo tanto, bien, bien, bien. Pero después este tiene que ser por lo tanto, tú lo vas a definir pensando en este pero para este. Para el mayorista. Y este tiene que ser capaz de absorberla para transformarla en valor para el cliente. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, es que como yo me he dado cuenta el cliente mayorista no lo sabe. El minorista tampoco. Pero yo he preguntado al cliente y hay clientes que les importa mucho lo que se ve ¿Vale? Por la ventana de la habitación. Por lo tanto, a la hora de presentar un hotel no lo tengo que presentar con la fachada, la foto de la recepción o del restaurante sino que lo tengo que presentar lo que se ve por la ventana. ¿Vale? Y además las habitaciones voy a poner lo que se ve por la ventana. Porque hay clientes que es eso realmente lo que les preocupa. ¿Vale? Tú tienes esa visión. ¿Vale? Tú dices, yo es que creo que tiene que ser así. Y hay un colectivo que funciona así. A partir de ahí la información que tú ofreces de un hotel es radicalmente distinta a lo que ofrecen los demás. Has encontrado un punto de diferenciación. ¿Vale? Y luego llega este y dice, ¿que qué? ¿Que qué me estás diciendo? ¿Que me enseñas el hotel por lo que se ve por la ventana de la habitación? Pero si me es cliente lo que quieren ver es lo otro. Y además, esas fotos que tú me estás diciendo, yo no tengo posibilidad de tener en la base de datos las fotos de todas las habitaciones del hotel, de las ventanas. Y sobre todo, lo que no puedo hacer es en un hotel no poner la información que considero básica en la ficha de los hoteles. ¿Vale? Entonces, ¿es capaz esa característica diferencial que tú has considerado la vas a poder hacer llegar al cliente? Tienes en medio todos los... No, es que el cliente quede de esto. Oye, déjame en paz porque en mi eslabón de la cadena si yo no cumplo este requerimiento me muero. Y si tú quieres que meta las habitaciones de todos los hoteles, la foto de una habitación de cada una de las habitaciones, yo voy a tener aquí una base de datos que la gente va a tardar tres minutos en acceder a la información. Y yo o doy la información en 0,3 segundos o me muero. Entonces, es incompatible... Sí, sí, te estoy poniendo un ejemplo simplemente para que entiendas que no mezcles. Tienes que pasar por el filtro de estos dos para que realmente tú dices vale, pues entendido que este tiene que dar la información en 0,3 segundos esta información no solamente tiene que ser la fotografía que se ve por la ventana sino que tiene que ser en una determinada resolución en un determinado tamaño mi soporte tecnológico tiene que ser de una determinada manera al canuto tiene que ser no sé qué esto tendría que ser no sé cuánto pum 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 o sea tú no puedes obviar los requerimientos de competitividad que este tiene ¿vale? Ni este ni este por lo tanto vale pero respetando pero sí pero respetando sus requerimientos de competitividad o sea porque tú no le puedes hacer menos competitivo porque al final la información llega sí pero es que yo voy a ser menos competitivo y es que no voy a no le voy a poder dar servicio a este porque soy menos competitivo ¿me explico? o sea que tú estás en esta fase por lo tanto tienes que cumplir dentro de la cadena no te puedes saltar el eslabón que tienes después tú a ese le tienes que hacer más competitivo eso es lo primero yo te hago más competitivo para que tú seas más competitivo para que no sé qué para que todos vendamos más ¿vale? entonces en ese sentido tú te ordenas las ideas ¿vale? y analizas a este que le tengo que suministrar de acuerdo a qué criterios con qué directrices con qué factores claves de éxito a este que y a este ¿vale? es un poco el orden que tenemos que ver ¿no? esto mismo lo podemos ver para la ruta de consumo de un establecimiento ¿no? antes veíamos un poco el caso que veíamos con vosotras ¿no? de un hotel desde la localización del hotel ¿vale? el check-in el alojamiento el uso de instalaciones consumo de alimentos servidivas realización de actividades despedida y check-out ¿vale? esto se puede personalizar para cada caso y puede ser distinto ¿no? claro aquí empiezas a tener diferentes servicios o diferentes espacios los espacios exteriores ¿eh? un hotel puede tener ventajas competitivas porque está muy bien localizado o porque está muy accesible o porque está muy visible porque tiene un letrero muy grande y dice no yo quiero un hotel que tiene aquella letra tan grande encima del techo ¿no? entonces resulta que los hoteles AC y otras cadenas ponen esos letreros ¿por qué? porque bueno forma parte del proceso del ciclo de vida y consumo y genera diferenciación la recepción las habitaciones las zonas internas la restauración etcétera ¿no? luego distingo distingo entre las áreas externas las que tocan al cliente y las áreas internas ¿vale? entonces me empiezo a encontrar los accesos la fachada el parking ¿no? es que llevo a aquel hotel que está pensado para excursionista y no hay un sitio donde donde se pueda poner el autocar no puede ser para excursionista ¿no? ¿vale? o está pensado para hombre de negocio y que llegan en coche y no hay parking es que ya no puede estar pensado para ese cliente porque ya eres menos competitivo ¿vale? el mostrador el lobby el maletero los baños públicos los ascensores ¿no? por ejemplo en vuestro caso que estabais pensando en un establecimiento para personas ya de una edad el maletero es fundamental el maletero es fundamental tiene que ser cómodo yo tengo que poder dejar la maleta bien ubicada además en determinados casos soy un poco más desconfiado etcétera por lo tanto tiene que estar la cosa bien señalada tal porque normalmente me quieren robar las cosas ¿vale? y además no puede ser que lo tenga que subir a no sé dónde ¿no? y el servicio bueno los baños públicos ascensores el dormitorio ¿vale? luego en cualquiera de estos elementos puedo generar aspectos diferenciales ¿vale? había un hotelero muchos años que precisamente él decía mi principal había sido el director general del hotel Bahía del Duque durante muchos años Francisco Alcárez ¿no? dice mi principal plan de marketing si no me estoy confundiendo mi principal plan de marketing es la maravillosa adornación que hay de flores en la entrada del hotel ¿vale? ¿por qué? porque a lo mejor en muchos casos el cliente no tiene claro exactamente dónde va dice no, era aquel hotel que tenía aquellas flores tan bonitas a la entrada y a partir de ahí bueno ¿y quién es? y explícame y dime el nombre porque yo quiero ir allí porque aquellas flores se lo va a explicar seguro tenía una cosa maravillosa ¿vale? y cuál era y dime el nombre y no sé qué y no sé cuándo ¿vale? podemos encontrar muchos muchos detalles ¿vale? donde encontrar encontrar la diferenciación ¿no? el salón de televisión el cibercorner local yo hay un hotel aquí en Madrid que no cumple ninguno de los requerimientos habituales que pediríamos ¿eh? o cumple los básicos mínimos ¿pero qué tiene? internet entender internet como ningún otro como ningún otro y voy siempre allí y ya no me lo planteo muchos me prometen wifi gratis no sé qué pero que lo dé con los requerimientos que yo necesito de velocidad de calidad de servicio etcétera he encontrado uno de momento claro todos no los he visitado por lo tanto yo lo que no puedo estar cuando estoy en el hotel fuera del despacho es desconectado por lo tanto ese es mi principal yo no puedo no puedo coger otros criterios tiene que ser ese por lo tanto yo voy a ese y el otro día en una conferencia explicaba un turbooperador sueco ¿no? lo que el turbooperador sueco espera de un destino turístico de montaña ¿vale? y eran dos condiciones fundamentales por supuesto que tuviéramos nieve etcétera etcétera pero dos condiciones fundamentales muy sencillas que se pudiera cenar a las 18 horas ¿vale? y que hubiera wifi esos son los fundamentales luego te encuentras mucha mentalidad que dice el cliente si quiere internet que lo paguen y dice sí, sí pero es que hay clientes que si no hay internet si no hay wifi y de una determinada calidad y en todos los puntos es que ya ni se lo plantea ¿vale? entonces que hubiera wifi ¿por qué? porque el cliente sueco es un cliente muy conectado a internet y va mucho más que nosotros y va con todos los smartphones los PDA y no entiende que no haya wifi accesible en un equipamiento como este y luego que como está acostumbrado a comer a las 6 a partir de las 6 ya se empieza a poner de mal humor por lo tanto hay determinados momentos del día que durante las vacaciones no puede disfrutar y ese es un problema grave ¿vale? ese es un problema grave ¿no? aparte de que entonces como decía él a partir si el comedor abre a las 8 a partir de las 7 ya empiezan a hacer cola ¿vale? los clientes ya empiezan a hacer cola con lo cual ¿qué experiencia explican ellos cuando vuelven allí? bueno pues que la cola era más o menos agradable que había cola seguro más o menos agradable que habrían puntuar a las 7 o no era las 7 y 2 etcétera etcétera ¿vale? comedores cafetería bar la piscina la zona deportiva etcétera ¿no? entonces en vuestro caso que si queréis repasamos ahora claro aquí tenéis muchas cosas en las que luego está la visión interna también ¿vale? que todo esto tiene que ver pues con la oficina con la oficina de recepción con las escaleras internas con el office con no sé qué bueno todo ¿vale? ya no solamente pensando en las prestaciones que van al cliente sino en los servicios internos ¿no? no sé si recordáis en el caso de Pepe Díaz Montañés ¿vale? le preguntasteis ¿no? ¿tienes alojamiento para los empleados? ¿vale? él tiene un alojamiento tiene un espacio para dar alojamiento a los empleados eso en el entorno en el que él compite en Menorca en Cala Galdana eso es una ventaja competitiva ¿vale? porque puede tener empleados fieles satisfechos ¿vale? y en buenas condiciones y repetitivos etcétera porque están bien tratados y eso es un plus sin mayor coste eso es un plus diferencial de servicio simplemente porque tiene ese equipamiento ¿vale? entonces podemos de alguna manera generar en ese sentido hay que ver en cada uno de los equipamientos sean internos externos en cada uno de los servicios en cada uno de los procedimientos que podemos generar diferenciación ¿no? ¿nos explicáis brevemente el proyecto que teníais? bueno la idea que teníamos en esta será de crear un alojamiento con otra ciudad con encanto dirigido a un nicho de mercado muy específico que son en ese método de mayores de 55 años entonces pensamos que es un perfil de cliente que aún no está explotado que se está empezando ya a explotar que tiene bastante futuro porque es un cliente que tiene tiempo pues esto se ha visto mucho a lo largo del máster muchos profesores lo han comentado hay mucho prejubilado en España con dinero y con tiempo y que tienen que desarrollar actividades a lo largo de su tiempo libre es un perfil de cliente que pensamos que está dispuesto a pagar un plus algo más con tal de que le den algo más hecho a su medida y ahí es donde a ellos son a los que nos queremos dirigir entonces el alojamiento en sí no deja de ser un hotel pero con el valor añadido de ofrecerle un servicio de alojamiento a su medida por eso el pre el pre viaje o sea antes del viaje en nuestro caso es muy importante porque vamos a detectar sus necesidades desde el momento en que solicitan la reserva y vamos a hacerle a customizarle la habitación hacerle a su medida la habitación pues viendo desde sus necesidades físicas o limitaciones que tuvieran ofrecer unas habitaciones sin barreras arquitectónicas con una serie de características adaptadas a sus limitaciones y luego una oferta de actividades habíamos pensado el alojamiento en Sevilla porque bueno pues es una ciudad que tiene una gran oferta cultural gastronómica de ocio y que el clima también es muy importante o sea ahí hay unos factores extremos determinantes para también que la ocupación pueda ser más o menos buena a lo largo de todo el año y no sea muy estacional y bueno y desde que detectas las necesidades del cliente pues que él se sienta que le está dando ese valor añadido y es adaptarse a sus necesidades a todos los niveles desde actividades que se le pueda ofrecer como un paquete al alojamiento a las necesidades a lo mejor porque tengan unas limitaciones de salud y necesiten desayuno pues lo que sé para hipertenso bajo un sal o que tengan colesterol es decir es muy muy importante como nos ha comentado él analizar punto por punto ponernos en su lugar y ver desde que el cliente llega hasta que el cliente sale que espera recibir de más para que ellos perciban ese valor aquí con esta con esta con esta visión de ruta de consumo incluso puede ser más más detallada ¿no? podéis ver en cada momento cuáles son los los requerimientos que tiene el cliente o diferentes perfiles de cliente porque en ese colectivo que decís de 55 para arriba hay gente como hablábamos antes que está muy bien y gente que ya empieza a tener más dificultades etcétera etcétera pero claro ahora mismo una persona de 65 años todavía puede estar muy bien pero es cierto que a partir de un determinado momento empiezas a valorar determinados factores ¿no? factores hasta el tamaño de las lo comentaba Ramón ¿no? el tamaño del número de la habitación o incluso en el ascensor ¿no? a ver dónde está el piso ¿vale? entonces hay que entrar en detalle en los requerimientos en las necesidades de los clientes y luego para cada uno de estos servicios o cada una de estas áreas puedes buscar mejores prácticas dentro del sector o fuera que te sirvan de inspiración ¿vale? ya hablábamos antes del sector hospitalario para el tema de las dietas de alimentación por ejemplo que es un sector que maneja muchas dietas cada día no es la misma situación desde luego pero puedes tomarlo como referencia al organizar a la hora de tener una base de datos de los clientes sus requerimientos etcétera está el sector de viajes bueno puedes tener ahí diferentes referentes que te inspiren a la hora de buscar ventajas detalles etcétera en toda esa en toda esa cara claro luego necesitaréis llevar todo eso al cliente incluso poder tener interactividad con el cliente antes del viaje para poder personalizar eso ¿no? entonces vosotros lo que buscaréis es algún operador intermedio que sea capaz de en su canuto de información tener todo eso que lo admita ¿vale? vosotros a lo mejor buscaríais pues que explicar las características físicas de cada una de las habitaciones o los aspectos diferenciales de la zona de lobby o no sé qué entonces a lo mejor ahí necesitaríais un agregador como ellos ¿vale? que fuera que fuera sensible a esa información que tuviera la base de datos personalizada o con capacidad de customizarlo a un establecimiento como el vuestro que además tuviera otros establecimientos similares de otras ciudades ¿vale? y que fueran capaces de conectarlo con mayoristas o receptivos en mercado ¿vale? entonces claro otra manera de ver esto es hombre si hubiera una marca que ya distinguiera a los hoteles que cumplen esos requerimientos y que tuviera ya su base de datos de comercialización y que estuviera conectado ya con los agentes y que estuviera reconocido por el mercado tendría buena parte del problema resuelto ¿vale? entonces ahí es donde aparecen las marcas hoteleras las marcas hoteleras que buscan agregar ofertas que cumplen unas condiciones y le facilitan al hotelero el ponerlas en su colectivo objetivo ¿vale? y las posicionan en el mercado llevando toda la información y entendiendo al cliente de acuerdo a su perfil y de acuerdo a lo que el hotel puede facilitarles puede prestarles ¿vale? entonces la marca hotelera como uno de los modelos de negocio que se da en el sector permite eso ¿vale? entonces vosotros a la hora de pensar en la comercialización de llevar vuestro producto al mercado podéis buscar también si os podéis adherir a alguna marca hotelera luego resulta que esa marca hotelera como tiene ya mucha experiencia en este colectivo te puede ayudar incluso o para formar parte de la marca a definir requerimientos ¿no? es que tú me tienes que dar esto 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 vaya puñeteros estos de la marca hotelera que me están pidiendo todos estos detalles no lo que te están ayudando es a diseñar un producto que responda a ese cliente ¿vale? porque ellos esa experiencia ya la tienen acumulada de muchos hoteles ¿vale? y ya se han encontrado con muchos casos muchas circunstancias ¿vale? en hoteles de diferentes tipologías ubicaciones pero además con clientes de diferentes perfiles nacionalidades etcétera ¿vale? la había yo tuvimos el hablar un poco por internet pero más a nivel de de operadores porque bueno hay una de las interacciones también que se hable un poco de mayoristas que estaban ya trabajando en el tema de mayores y sí que por ejemplo tu y y alguna más extranjera ya tienen programas dirigidos específicamente a este segmento de mercado entonces también sería una vía de comercialización bastante interesante a la vez que agencias de viajes bueno como dices el corte inglés también está haciendo una apuesta muy importante en este sector y ya de hecho tienen su folleto especial con lo cual para investigar el mercado podéis ir a los product manager de esos programas de viajes y decir oye ¿tú qué pedirías? podéis ir a hoteles que estén en esos programas de viajes y ver qué condiciones cumplen ¿vale? etcétera etcétera y eso os da una información muy rica ya sobre ese segmento y os puede ayudar a diseñar el establecimiento ya de acuerdo a esos requerimientos bueno estamos fuera de tiempo en cinco minutos nos explicáis porque tendremos que hacer el descanso vale bueno os comento la idea que planteamos nosotros partíamos con una casa rural pero ya que no tenemos limitación de recursos planteamos una cadena de casas rurales muy bien con ambición eso es entonces nuestra cadena de casas rurales aporta como principal lo ha añadido estar en marcadas en entornos con recursos naturales perdón una cadena o una aldea una cadena de casas rurales en diferentes destinos dentro de España entonces nosotros lo que damos el típico servicio de casa rural de alojamiento y al mismo tiempo lo que está es enfocado a la promoción de la salud a través de los recursos naturales donde se alojan los establecimientos por lo tanto el propio establecimiento no tiene que disponer de un balneario con todos los costes asociados y demás sino que vamos a intentar localizarnos en entornos que dispongan ya dentro de sus recursos naturales de este tipo de posibilidades por ejemplo Arnedillo no sé si conocéis Arnedillo en La Rioja tiene un balneario pero a su vez también tiene un río con aguas sulfurosas de estas termales y demás donde la gente va a darse su bañito también tiene un barro muy bueno para el tema de la piel la gente se deja secar luego se da el baño de nuevo y demás entonces nosotros vamos a colocar nuestras diferentes casas rurales en diferentes entornos que dispongan de este tipo de recursos este u otros similares y vamos a orientar nuestro negocio a una clase media baja que no se interese en el balneario sino que se esté interesando por unos costes menores por unos servicios similares como puedan ser los que encuentran en este río porque nosotros lo que vamos a dar es una serie de monitores que van a orientar a los diferentes grupos que vengan a las casas rurales a ir a estos sitios y explicarles cómo es el agua por qué se hace esto explicarles el tiempo que tiene que estar en el baño el barro cómo se lo tiene que echar el tiempo es decir les vamos a facilitar toda la actividad a través de monitores entonces aparte de este enfoque principal nosotros también vamos a ofrecer servicios a través de una sala multifunción se van a hacer actividades culturales formativas sobre la cultura local donde está integrado el negocio por otra parte también gastronomía en esa sala multifunción vamos a poder salir a recoger elementos los setas o cosas por el estilo o un huerto rural con quien alguien estás asociado y demás para poder hacer actividades gastronómicas locales dentro de esa sala multifunción y al mismo tiempo artes y oficios locales en esa misma sala multifunción vamos a poder hacer talleres con gente local donde se hay promociones y se hagan talleres de artes y oficios locales desde tejer a no sé si hay que hacer madera o el trabajo del barro la pintura etc. recuperar un poco también orígenes recuperar actividades locales que a su vez también están subvencionados los negocios y tú tienes este tipo de intenciones y también generas puestos de trabajo dentro del propio espacio local en el cual vas a explotar tu negocio con personas que vienen ahí que están empadronadas allí y demás además de esto también vamos a tener actividades que no son digamos culturales formativas sino que son más actividades físicas el típico trekking los caballos irse a por setas etc. te alías con gente local para poder hacer este tipo de actividades y por último también tenemos una base de datos donde informas sobre actividades en los alrededores pues cuáles son las capitales de provincia más próximas si alguien quiere desplazarse a las mismas para disfrutar de esos entornos también pues turismo monumental que puedan no estar directamente en la capital sino en pueblos cercanos qué más cosas y bueno pues todo lo que tenga que ver con actividades lúdicas locales pues como puedan ser las fiestas patronales del lugar o actividades que se hacen pero ahí me está saliendo un producto muy rico nos está apeteciendo ir entonces bueno ya se va a ser un producto diferenciado incluso sobre todo orientado sobre todo que está orientado a una clase social media-baja que tiene pocos recursos pero a lo mejor es una gran mayoría de población la que puede interesarse por estos servicios y por otra parte hay que intentar no gastar mucho que nuestros fijos en los consumos pues no sean elevados de modo que yo ya tengo allí mi río con mi agua con mi no sé qué con mi no sé cuál o bueno o algo similar actividades parecidas en otras zonas que no sean armadillo aguas sucurosas bueno muy bien muy interesante avisarnos cuando esté tengo una empresa de actividades turísticas y en turismo rural precisamente tengo una empresa de actividades turísticas en turismo rural antológica acabas de escribir Meigalicia 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 porque está en Galicia básicamente hacemos cursos de setas rutas de todoterreno cursos de cocina o sea turismo gastronómicos marisqueo turismo marinero toda Galicia de momento pero bueno hay muchísimo hay muchísima oferta también y demanda también pero mucha oferta imagino sí pero a ver todo tiene su parte bonita y su parte hay mucha amiga en este tema a verla a verla y también trabajo para tú pero a ver luego con este tipo de cosas porque dices que quieres hacerlo para un cliente vale yo creo que el perfil es totalmente diferente porque el cliente que te va a pagar o sea el cliente que busca algo exclusivo es otro tipo de cliente y precisamente este tipo de actividades tan diferenciadas no tienen un coste barato bueno tenemos que dejarlo aquí seguiremos las próximas sesiones ahora tenéis descanso luego seguís con Rainer y bueno y en los proyectos hoy hemos avanzado un poquito más y hay que seguir profundizando ¿sí? bueno pues venga muchas gracias hasta ahora y y y y y y y